Noticias, Nets, actividades de radioaficionado, todo está aquí. Suscríbete, Radio Afición Puerto Rico, Osvaldo Rosado. Gracias a todos los que participaron en el NET, que ya están, muchos están empezando, muchos están a mitad y otros están culminando. Así que deseamos a todos mucho éxito y sigan hacia adelante que ya pronto, pronto, que los que ya empezaron, que están a punto de terminar, que pronto lo van a lograr. Así que mucho ímpetu, mucha fuerza para que continúen esa grandiosa misión que es muy buena. Algo para recordar. Bueno, este KP4, Fra, vamos a ver estaciones de la directiva. Hacerse presente al NET número 2027 para hoy 14 de julio del 2021. Esta es la Whisky Papa 4, noviembre, Víctor Exo y abordo de KP4, Fra, para el NET edición 2027, edición semanal. Adelante de las estaciones, miembro de la directiva KP4, Fra. Buenas tardes, Georgie. WP4, Echo, Sulu, Gui, Papafor, Echo, WP4, Echo. Aquí los Papafor, Delta, Quebec, Charlie. KWP4RFP. KWP4RFP. KWP4, Víctor, Quebec. KWP4, Julian. Por aquí, WP4, Echo, Sulu. KWP4, Delta, Quebec, Charlie. KWP4, Víctor, Quebec. KWP4, Julian Fox, Mike. ¿Quién más está por aquí, Juntas de Directores? 4 Sierra, Lima, Romeo. Buenas noches. Anotamos por aquí también Alguien más dobló contigo Adelante algún otro miembro de la directiva Proseguimos Dolope 4 Eco Zulu Representante de la zona este Mi gran amigo y hermano Eli Saludo ahí a Doña Eli y Elizabeth Nuestra secretaria de la federación Y la familia Yerni Aguavo Adelante Este es KP4 Adelante señor Gracias Listo allá a la familia Y a pedrito que no se me quede Pido la bendición Chasada Este para acá para Aguavo Lo que está cayendo es un diluvio Hay un diluvio Tengo taquilla Me quedan pocas Pero me quedan Así que No tengo más Más mental Yo el Wernes WP4 Eco Número 14 0 Representante de la zona este Buenas tardes Wernes Seguro que sí Don Pedro te está escuchando Nos está escuchando a todos ustedes ahí Le envía miles de bendiciones a todos ahí Los que siempre Se acuerdan de él Así que Bien agradecido por Por todos nosotros Seguro que sí Vamos para Santa Isabel KP4 A ver está Que ve y Charlie Adelante ¿Qué está pasando? Papo Saludo a Carmecita Adelante señor Bueno bueno Buenas noches a todos KP4 de Cusandres Sí Aquí en Santa Isabel Bastante calor Yolio Bastante calor Saludo a Don Pedro Casi Casi No podemos estar Sin el aire Así que Prenderle el aire Nada más Saludo Buenas noches a todos los compañeros Radio Aficionados Seguro que sí Don Pedro Te saludo también a todos ahí Sí muchachos Esto está malo Esos aires Están pidiendo Cacao Cacao Y Luma Nos está velando Así que Saludos a todos Saludos a Ipapo La pasen bien Saludos a la familia Ya Carmecita Y a la familia Ya en Santa Isabel Bueno Vámonos para el miguero KP4 Este KP4 Adelante Señorita Por ahí Saludos a su señor esposo Y demás familia Muy buenas noches Net Control Ya tiene A de 4 puntos Nada más Por lo haberlo dicho Nada más Así que KP4 Fras Gusto en saludarte Qué bueno que estás ahí Hacía tiempo Que no te escuchaba Así que Un saludo para ti Y tu familia Muchas bendiciones Claro Y saludamos a nuestro presidente KP4 Y de Fostromaica La Junta de Directores Todos los amigos Los colaboradores Los representantes de zona Así que En esta semana Hemos estado trabajando Con muchos detalles De la actividad pasada De los faros Hemos estado dando orientación De QSL QRZ Hemos colaborado Con muchos amigos Que así Han pedido Y todo lo que ha venido Por el ladito Buenas noches a todos Bendiciones Y ya nos veremos mañana Y nos escucharemos Debo decir mañana A las 6 y 30 En el NET Las Mañanas con la Prada Adelante NET Control Muchísimas gracias Doña Carmen Seguro que es excelente Tú la voy Como siempre Titánica Por demás Así que Qué bueno Qué bueno Que estás ahí Ofreciendo ahí Con mucho ánimo Tu servicio Y te agradecemos Toda la ejecutoria Así que Qué muy bueno Qué bueno Seguro que sí Saludos a la familia Espero que nos vemos Prente Señor Tenemos un Jafé pronto Tenemos un Jafé El 8 de agosto Hay boletos disponibles Tenemos por ahí Un Jafé de bandas bajas Y varias cosas más A sortearse Así que No se los pierdan señores El Jafé de verano Está Mira Está en la puerta De la esquina Así que Va a ver Si usted no tiene forma De adquirir los boletos A través de un representante De zona O algo así Lo pueden comprar A través del sistema De Paypal En line Así que Línea puede comprar Los boletos No sé qué Es decir ninguno Saludos ahí Vamos para el presidente Johnny Figueroa Marquez Saludos ahí A doña Juanita Y la familia En un mercado KP4 Julián Fox Y este KP4 Para la edición 2027 Muchas gracias Me encuentro esta noche Jordi Saludos para ti Para tu señora esposa Tu nena Don Pedro Muchas salud Y bendiciones para ustedes Para todos los compañeros Colegas De la junta de directores Que se han hecho presentes Para su Así que En un rato Estamos compartiendo con ustedes Importante información En este En el informativo Edición semanal Así que gracias Por tu la vida Como no Seguro que si Un placer escucharte Gracias por estar con nosotros Recordándole a todos ustedes A partir de las 8 de la noche Nuestro gran Presidente Johnny Figueroa Marquez KP4 Julián Fox Y se le estará dirigiendo A todas las matrículas generales Trayéndonos Información Importantísima De todo lo que está aconteciendo Y los comienzos De toda la información Referente Al Al Jafet de verano Aunque ya Habíamos comenzado Pero ahora Todos los cañones Se están enfilando Hacer esa actividad Así que pendiente A lo mismo Vamos a ver que pasa Bueno KP4 Sierra Lima Radio Nuestro gran amigo Celio El hombre del agua Adelante KP4 Saludos para ti La fama Y espero que estén Saludos a representantes De zona Colaboradores Todos los que de una forma U otra Usan esta gran organización Siguen haciendo Cortas las distancias En otras organizaciones Del mundo Que más alegramos Que estemos compartiendo Y mucha salud Se me cuidan Que la cosa Está complicándose un poco Con lo de Delta Que no bajen la guardia Mucha salud para todos Te entrego Cierra el mar Romeo Te entrega Buenas noches Georgie Kilo Papa 4 Bravo El Fahen Ya le escucha O si Seguro que si Tengo por aquí El man Muy importante Lo tenemos Otra Nos tenemos Otra Por aquí Seguro que si Pues mira Celio Es muy importante También vamos a estar Recargándole a todos Ustedes Que lleven su Taleta La Taleta De la vacunación Y si usted No tiene La Taleta De la vacunación ¿Verdad? Pues tiene que presentar Entonces Un laboratorio Allí De la prueba Molecular Obviamente Eso es como Requisito De poder asistir A ese evento Tenemos que cumplir Con las normativas Del municipio Y también De la administración Del lugar Así que Hay que cumplir Con todo eso No nos podemos olvidar Que estamos Ante una ¿Verdad? Una situación mundial Que lamentablemente Somos parte De la historia Vendeciendo el primer JANFES Presencial de la federación Y vamos a estar allí Compartiendo Con cada uno de ustedes Pero tenemos que entonces Cumplir con la normativa Así que muchísimas gracias Ahí KP4 Bravo Alfa India Gran hermano Ahí Germán KP4 Noviembre Que vez De esta También allá En Ayoli Municipio de Aguadilla Adelante señor Georgie Mi hermanito Georgie Del LP4 Noviembre Víctor Extra Y saludos Como en el control Excelente Llegando acá fuerte Claro Bien bueno Saludo a KP4 Julio A nuestro presidente Johnny A toda la directiva De la federación A todos los socios De la federación A todos los amigos De la federación Y Para aquí Para compartir Y para disfrutar El net Los invitamos A todos los socios Y no socios Que salgan presente Compartan con nosotros Y disfruten De esta Gran organización Para todos Aquí en Puerto Rico Y fuera de Puerto Rico Como tenemos A Michael Que tal Escucha KP4 Víctor Zulu Desde Ohio Saludo a Michael Y en fin A todos A todos A estos amigos El LP4 Noviembre Víctor Extra Gracias por poner Mayor y en la nómina El LP4 Noviembre Que vez Delta Dice que no Quiere deuda Y estamos por aquí Mi hermanito Georgie Te entregamos Muchas gracias Saludos a Helen Y Dios me los bendiga A todos KP4 Bravo Seguro que si hermano Bien anotado por aquí Seguro que si Hay mucha Mucha sorpresita En la actividad del 8 Así que Le agradecemos Siempre Como siempre Toda esa organización Majestuosa Que ustedes hacen Así que vamos a estar pendientes A todo lo que vaya a estar Aconteciendo Y los felicito Porque Se ganaron Ese terrible animal Así que La gallina de la asesina Ya no está En Aguadilla Los felicito ahí Bueno Quien más está por aquí De anuncio de directores Este es KP4 Y para Delta Yankee Víctor La poderosa del noroeste KP4 Delta Yankee Víctor Nuestro net control Del net De 80 metros Allá en la frecuencia 3825 Este y todos los domingos A partir de las 6 y 30 En adelante Adelante Víctor Delta Yankee Víctor KP4 Frank KP4 Buenas noches Por ahí Este Jorge Para ti A Don Pedro Allá Aña Helen Y a todo A Johnny A Doña Juani Y a todo Hermana Y a todo Que no se me quede Nadie por ahí Ni a Carmen A todo Por ahí Esta es la Whisky Papa Fuerte Esta es ya quieto Como mencionaste En el control De 80 metros De la Federación De Radio Oficial De Puerto Rico La 3825 Así que De 6 y media Por ahí Hasta 8 Por ahí Aproximado Dependiendo Cuantas son Las estaciones Que salgan El pasado domingo Hubieron 36 estaciones Con este servidor Así que Gracias a todo Lo que están haciendo Por ahí El esfuerzo Para salir con nosotros Y sé que Van a estar Muchos por ahí También compartiendo Con nosotros Así que Pues Eso es lo que tenemos Jorge Cualquier cosa Están por aquí Ya sabes Saludos para los KP4 Este Papa Fuerte Esta Yankee Víctor El control De los 80 metros De la 3825 Dos domingos Así que Adelante Sí Milton Vamos a ver Que sucede Vamos a tener Que echarle Un poquito De Un poquito Más de agua A la sopa Para el evento Del 8 de agosto Ya que Mucha sed De ir a ese evento Y yo sé Que en el nombre De Dios Padre Todo celestial Se va a dar bien Y yo sé Que con la ayuda De todos ustedes Los colaboradores Que van a estar Con nosotros Allí Vamos a estar Trabajando ese evento Y todo va a salir En el nombre del señor Va a salir todo bien Bueno Algún otro miembro De la directiva Este KP4 Para el El net edición 2027 Adelante Este KP4 Pues De no ser así Pues Vamos a ver Que pase Fira los cañones Que ahora sí Que sí Mi gente Vamos a dar comienzo Estación de reportaje Al net Este KP4 Adelante De las estaciones Lima T4 Alfa Sierra Charly Utoado Y Papadre Tango Alfa Zulu Whisky Papadre Tango Alfa Zulu Ok Dame un brinquecito Espérate KP3 Tango Alfa Zulu Vamos a notarlo Bien por aquí KP3 Tango Alfa Zulu ¿Cogesto? Whisky Papadre Tango Alfa Zulu Whisky Papadre Tango Alfa Zulu Ok Comprendido Por acá Ahora sí Estación Hace Ese Presente Adelante Whisky Papadre Kilo Whisky Guayama Que ve Julián Romeo Noviembre Papa 3 Que ve Lima MP3 Kilo Sway Kilo Papadre Uniform Alfa KP4 Papadre Uniform Alfa Noviembre Papadre Que ve Klima Bien Estamos por aquí KP3 Tango Alfa Zulu MP2 Kilo Whisky KP3 Kilo KP3 Kilo Whisky José KP4 Que ve Julián Romeo KP3 Coel Osvaldo Ex Con Pueblano Una estación Que termina En Kilo X Repíteme El indicativo KP4 Romeo Kilo X John Swayo Entonces Anotamos por aquí KP4 Púa Que hija El Bien Vamos a hacer 5 6 Más Para entonces Interjugar Lo que tengo Por aquí Así Por el estilo Adelante KP4 Zulu Tango Juan Carlos Charlie Juliet Charlie Alfa Repíteme El indicativo Kilo Papa Foa Juliet Charlie Alfa Juliet Comprendido Me parece Que Toca Yo Jorge De Ponce Estoy Muy Seguro MP4 Gol Víctor Y Delta Zulu Delta Zulu Repíteme El indicativo Otra vez Llego Llego Delta Zulu Llego Llego Delta Zulu Comprendido Por aquí Juliet Charlie Juliet Me parece Que Escucha Alguien Más Que Papa Tres Juliet De Zulu Llego Papa Tres Juliet Charlie Juliet Estoy Cogesto Estoy Jodio Dímelo La Corrección Noviembre Papa Tres Charlie Juliet Papa Tres Charlie Charlie Juliet Ahora Creo Que Estamos Bien Ok Si Cogesto Alfa Sierra Charlie Rado Alfa Sierra Charlie Ok Vamos A ver Vamos A continuar Por aquí Llego Tres Charlie Yule Alfa Sierra Charlie ¿Quién Más Está Por aquí 4 Delta Romeo Bravo Bayamón Kp4 Delta Romeo Bravo Buenas Noches Kp4 Kp4 Romeo Comprendido Kp4 Río 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 Alberto Kp4 Zulu Yankee Buenas Noches Kp4 Alfa Delta Romeo Bravo Kp4 Alfa Romeo Papa Kp4 Noviembre Romeo Fostro Nancy Don Alberto Kp4 Kp4 Zulu Y Josaliria Hasta aquí Llegó La Guagua De La Ama Ya de Mito Vamos Con Ustedes No Se Vayan Vamos A Jepar Play A Los Que Están Aquí Kp4 Fla Para El Net Edición 20 27 Para Hoy Miercoles 14 De Julio Del 2021 Adelante Señor Buenas Noches Por aquí La Wiki Papa Tango El Fasuro Operador Juan Desde el Pueblo San Sebastián Buenas Noches Nel Control Buenas Noches Presidentes Juntas Directores Y Todos Los Colegas Que Están Por Aquí La Escucha Veniente Al Mensaje Esta Noche Entregue Nel Control Buenas Noche Gracias Por Hacerte Presente Aquí Al Net Para Nosotros Es un Gran Placer Compartir Con Cada Uno De Ustedes Escucharlo Compartir Estrecharle La Mano Darle Con Fley Y Darle Maní Sé Que Estrecharle Muchachos Easy Snokkel Buscando Langosta A 75 De Profundidad Así Que Gracias Maddy Muy Bien Escuchado Por Acá Vamos Para Guayama A Coger Bicicleta Que Nos Vamos Dos P3 Kilo Whisky Adelante Señor KP4 Fra Saludos Georgie Saludos Para Ti Toda Tu Familia Y Todos Los Miembros De La Fra Nada Desde Aquí Desde Guayama Un Abrazo Fraternal Para Todos En La La Frecuencia Y Esperando Un Hermoso Y Un Bonito Net Con Buena Información Para Todos Desde Guayama Está La Whisky Papa 3 Kilo Whisky José Luis Que Te Bueno Bueno Drop 3 Que Julien Romeo Drop 4 Que Julien Romeo Este KP4 Fra Adelante Señor MN Cunguanica Wikipapa 4 Que Julien Romeo Saludos A Todos Socio Número 3334 Javier Estación De Cabo Rojo Si No Me Presente La Noche De Hoy Vamos A Escuchar El Net Esta Noche Espero Que Todos Se Encuentren Bien Saludos La Directiva Y El Presidente Nada Más Que Decir Por Aquí Nos Mantemos En Escuchar Abus Y Papá 4 Que Ve Julien Romeo Está Saludos Saludos Georgie Saludos Buenas Buenas Noches A Todos Por Aquí Noviembre Papá 3 Que Vez Lima Operador Osvaldo Director De Radio 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 Puerto Rico Si Dios Quiere Voy A Estar Con Ustedes Allá Ya Están Agenda Vamos A ver Si Estamos Por Allá Con Ustedes Y Grabo La Actividad Hacerle Un Videito Ahí Bien Chévere Pues Nada Se Me Cuidan Seguimos Por Aquí Para Darle Paso A Los Demás Esta Es La November Papá Patrick Que Vez Clima Te Entrego Georgie Abierto Te Vamos Estar Recibiendo Tanto A Ti Como A Todos Los Que Se Hagan Presente A Esa Actividad El 8 De Agosto Castillo Lavadio Moca Señores Allí Vamos A Compartiendo Con Cada Uno De Ustedes Así Que Siempre Serán Bienvenidos A Nuestras Actividades Y Vamos A Ver Que Sucede Tenemos Radio De Bandas Bajas En Los Sorteos De Verano Así Que Adquira Los Boletos Señores Estamos Por Aquí Bueno Trope Cuatro Romeo Kilo X Y Este Kp Cuatro Fra Adelante Señor Buenas noches Este Whisky Papa Cuatro Romeo Kilo X Y Con Muchas Bendiciones A Cada Uno De Los Presentes Y Pues Me Quedo La Escucha Bienvenido Como Siempre Abre María Jairito Adelante Señor Kp Cuatro Papa Uniform Alfa Este Kp Cuatro Fra Este Kp Papa Cuatro Papa Uniform Alfa Este No tengo tráfico Este Por aquí Escuchando Este Enet Bendiciones A toditos Por ahí Todos Que están Escuchando Nuestro Presidente Saludos Este Saludos A toda La Directiva Completa Este Bendiciones A todos Mantenemos Aquí La Escucha Y Jordi Este Te voy Llamar Por ahí Para Este Para Para Los Boletos Bendiciones Este Kp Papa Cuatro Papa Uniform Alfa Bendiciones A todos Que Si Mi Manito Hay Pa' Aquí Y Para Llego El Emborso De Papel Por si Acaso Así Que Gracias Por Hacerte Presente Ave María Juan Carlos KP4 Zulutango Este KP4 Fran Buenas Noche George Saludos KP4 Fran Este KP4 Zulutango Que te Saluda Esperando Que Todo Bien Para Ti Y Tu Familia Al Igualmente Para Toda La Directiva De La Federación De Radio Aficionado Y Todos Los Amigos Que Se Van Ser Este Señor KP4 Jules Charlie Al Este KP4 Fran Desde El Municipio De Salina Para La Edición 20 27 Adelante Señor Buenas noches A todos Acá Desde el Área Sur De Puerto Rico Ponce Acá Pues Caluroso Aquí Y Pendiente Aquí Arnet A ver Lo Nuevo Que Llega Por Ahí Buenas Noche A Todos Whiskey Papá Fua Jules Charlie Al Fua Un placer Escucharte Por Aquí Gracias Por Hacerte Presente Uy Vámonos Para Mire Hay Bona En Castañel Vámonos Para Loma En P4 Gol Victor Adelante Señor Saludo A la Familia Allá Arriba En Campo KP4 Fran Buenas Noche Para Ti La Familia Don Pedro Que Me Dice Que Dar Una Vuelta Mañana No Sé Si Estar En Tu Casa Así Que Si Estar De Esta Manero Voy Dar Una Vuelta Por Allá Por Ahí Para Abajo Estaré Dando Una Vuelta Porque Es Un Día Especial Mañana Así Que Si Estás Por Allí Nos Veremos Nos Saludaremos Y Hablaremos Un Ratito Al Igual Que Don Pedro Por Ahí Saludito A Todo Y Te Entrego Ok Seguro Que Si Este Gilberto Mañana Tengo Un Compromiso Pero El fin De Semana Estoy Aquí Así Que Tengo Un Compromiso Mañana Pero El fin De Semana Estoy En Casita Así Que Cualquier Cosita Usted Me Llama Jala Por Bejusco Que Estamos Por Aquí Así Que Si No Señale De Humo Como Usted Como Usted Así Lo Dese Pero Nos Comunicamos Seguro Que Si Dolope Cuatro Lima Delta Azul KP4 Fra Buenas Noches Georgie KP4 Fra Esta es la Dolope Cuatro Lima Delta Azul Desde Arecibo Aquí En El Laboral Saludos A Todos Buen Net Me Mantengo Por Aquí Monitoreando Con El Wookie Toki Saludos Por Aquí Por El Cable Para Adentro Buen Amigo Gracias Por Hacerte Presente Aquí Al Net Edición 20 27 Para Noviembre Papá 3 Charlie Yulian Saludando A Todos Los Que Están En Net Y Esperando Encontrarnos Por Allá El 8 De Agosto En Moca Así Que Ya Estaremos Por Allá Saludando A Todo El Mundo Y Esperando Que Todo El Mundo Esté Bien Y Saludable Durante Estos Días Esperamos Ante Todos Poderosos Por Estar Allí Compartir Con Todos Nosotros Debemos Ser Verlos A Todos Usted Así Que Tenemos Que Cumplir Con La Normativa Así Que Usted Sabe Lleve Su Tarjetita De Vacunación Lleve Su Laboratorio De Prueba Molecular La Presenta Allí Al Que Va Estar Recibiendo A Todos Ustedes Y Vamos A Estar Cumpliendo Con Todo Lo Que Nos Insigieron A Nosotros Y Poder Entonces Compartir Con Así Que Que Bueno Vamos A Estar Allí Alfa Sierra Charlie Adelante Este KP4 Frank Connected W P 4 R O Z Connected K P 4 X Que Termina En Alfa Sierra Charlie Adelante KP4 Frank KP4 Delta Romeo Bravo Este KP4 Frank Adelante Señor Como no George Muy buenas Noches Para ti Y Para Todas Las Estaciones Que Nos Escuchan Y En Las Distinguidas Estaciones Que Están Por Hacerse Presente A Través Del NET De La Federación De Radio Aficionado Al Señor Presidente A Don Johnny Figueroa Márquez A la Junta De Directores A los Representantes De Zonas A los Colaboradores A los Socios Y No Socios Y Los Que Convanecen De Alguna Condición De Salud Y Nos Están Acompañando Por Medio De Sus Radios También A los Muchachos Que Están Estudiando Para Hacerse De Los Privilegios De Entrar En Esta Banda Desde Bayamón Pues Le enviamos Un fuerte Estrecho De Mano A La Distancia Esperando Que Se Nos Cuiden Con Relación Al COVID No Bajen La Guardia Y Yo Muy Agradecido Por Esta Oportunidad Así Que Te Entregó El Cambio Para Darle Oportunidad A Las Demás Estaciones Cap 4 Noviembre Víctor X-ray Manejando La Nave De Cap 4 Fá Cap 4 Delta Romero Bravo Desde Bayamón Entrega 7 3 Muy Buenas Noches Es un placer Escucharte De igual manera Todo lo que se hace presente En cada uno De nuestros Nets Y Actividades Sumamente Orgulloso De todos Ustedes Que Están Dentro De Esta Nave Como Tu Acabas De Mencionar Nosotros Estamos Aquí Pero Sin Ustedes No 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 Podemos Hacer Nada No Hay Rumbo Así Que Estamos Más Que Agradecidos Verifiquen El Estatuto De Su Membresía Aún No Pertenece A Esta Gran Familia La Federación De Afición De Puerto Rico Le Soltamos A que No Me Hagan Caso Y Vayan A la Actividad No Me Hagan Caso Y Vayan A la Actividad Vayan Allí Ustedes Vamos A estar Esperando A todos Ustedes Allí Usted Mire Observe Comparte Con Cada Uno De Ustedes Y Le Asegure Y Le Garantizo Que Alguna Información Negativa Que Le Ha Llegado En Algún Momento Dado Todo Va A Cambiar Comparte Con Nosotros Estas Actividades Son Totalmente Familiares Así Que Aquí Mucha Gente Trabajando Para Que Esa Actividad Se De Así Que Vamos Para Allí Así Lo Dispone el Señor KP4 Alfa Romeo Papa Este KP4 Frank K P P Z W P 4 R S A 4 Noviembre Yankee Yankee Donde X No te Vaya Luis No te Vaya Te Voy A Notar Por Aquí Chacho Esto Es Donde X Yo Voy A Comprar Pan Con Cherry Porque Esto Hay que Celebrarlo Grandemente Allá En Salinas Bueno KP4 Alfa Romeo Papa Está Por Aquí Oye Si Si Transmiti Transmiti Ahí Pero Doblamos Ahí Saludos Cordiales Para Todos Que Estén Pasando Bien KP4 Alfa Romeo Papa Móvil Atillo Bueno Seguro Que Si Alfredo Gusto Y Placer Escucharte Vamos A Ver Si Dios Lo Permite Y Te Puedo Ver Allá En El 8 El 8 De Agosto Allá En El Castillo Lavadí En El Municipio De Mosca Así Que Que Bueno KP4 Novembre Romeo Fotro Nancy Este KP4 Adelante Saludos Muy Buenas Noches KP4 Para Nel Contro Georgie Señor Presidente Y Demás Miembros De La Directiva Y Los Demás Colegas En Frecuencia Aquí Haciéndome Presente En Net Educativo De La Federación Me Mantengo A Escucha Buenas Noches A Todos Este Esquilo Papa Cuatro Novembre Romeo Foxtro Nancy De Arecibo Señor Esposo Y a Toda La Familia En Arecibo Gusto Y Placer Escuchar Y Espero Verles Allí El Agosto Dios Mediante Buenas Noches Dios No Lo Bendiga A Todos Este Whisky Papa Cuatro Carlos Bravo Zulu Alberto Desde La Ladera Del Yunque Saludando A La Colegancia De Mucha Importancia Oye Mel Tú No Sabes Que A Mí Me Cogió De Sorpresa Eso Porque Yo Tengo Una Historia Con El Castillo Ese Castillo No Sé Si Todavía Pertenece A A Los Hermanos Meléndez Ellos Murieron Y La Señora También Era Un Compañero Mío De Cierto Sitio Este Todavía Tengo Una Nieta Que Trabaja En La Clínica Hermano Meléndez De Bayamón Le Y Tenía Muchos Palos De Aguacate Bien Bajito Bien Bajito Y Bien Bueno Pasamos Unas Cuantas Veces Allí Bien Alegre El Que Entra Allí Sale Diferente Adelante Y Que Dios Me Lo Bendiga Dios Mediante Vamos A Estar Allí Así Que Me Dicen Que Es Un Sito Precioso Solo Veré Ese Dios Mediante Así Que Gracias Vamos A ver Cosa Lidia Bendición KP4 Maysul Yankee KP4 Fran Dios Bendiga Don Pedro A Gélez La Nena Tu Hermano Toda La Familia Tuya Dios Bendiga Al Presidente Verdad Que Sigue Hacia Adelante Hacando La Fras Para Adelante Claro Que Si A La Primera Dama Juani Que Dios Me Bendiga Y Todos Los Radiacionados Mi Respeto Mi Saludo Que Dios Me Bendiga A Todos Quedo Por Aquí En Lequita Ok Seguro Que Si Amén Ahí Te Enviaron Los Saludos También De Toda Mi Familia Un Caluroso Saludo A Todos Ustedes May November Quebec Adelante Este KP 4 Fran MNQ May November Quebec Adelante KP 4 Fran 4 Charlie May Charlie Con Buenas Noches Carlos Te Anote Por Aquí Mike November Quebec MNQ Adelante Después No Se Que Bueno Después No Venga A Pelear A Mí Que No Escuche Vamos A ver La Anote Por Aquí Ahora Si KP4 Yankee 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 Está Por Aquí Luis Este KP4 Fran K K P 4 B A I A Todos Los Colegas Buenas Tardes Deseándole Un Buené En esta Maravillosa Noche De Hoy Como Se Encuentran Gusto y Placer Escucharte Luis Te estaba Buscando En el Sistema De Colin Pero Fue Que Entraste Por La Conferencia De Alfa Bravo Y Oscar Victor Deja Yo No Lo Veo Aquí Ah Porque Está En la Conferencia Ok No Problema Gusto y Placer Escucharte Saludo A José Y A Toda La Familita Ya Así Que Todo Tranquilo Mucha Calor Para Calui Pero Ya Tú Sabes Una Más Una Son Dos Más Dos Son Cuatro Y Así Por El Estilo Pero Por Grandes Cantidades Sabes El Tengamos Gusto y Placer Saludo Ahí A Lupita Y A La Familia KP4 Charlie My Charlie Doctor Carlos Este KP4 Frank Oye Jorge Con Buenas Noches Buenas Noches Saludos Cordiales Para Usted Y Toda Su Familia Nuestro Presidente Johnny También Los Saludos Y A Toda La Directiva Los Socios Y Nos Socios Y Reprecha De Zona Todo No Dejar Ninguno Por Ahí Extender Los Saludos Siempre Y Con Las Peticiones Por Ahí Todos Los Colegas Que Se Hacen Presentes Y Están A La Sintonía Por Ahí Pues También Que Reciban Esos Saludos Y Lo Que Faltan Pues También Que Se Hagan Presentes Para Yo Me Voy A Despedir Desde Cabo Rojo Esta Esa KP4 Me He Visto Wiki Llevo Ahí Un Rato Ahí Tratando Pero Aparentemente No Tengo Éxito Que Tengan Buen Yo Voy A Yo Voy A Planchar La Oveja Bendito Te Seguro Que Si Bueno Vamos Entonces Vamos A Ver Vamos A Ver Vamos A Hacer Un Grupito Más Que Son Las 7 50 Para Completar El Periodo De Las 8 Y Entonces Darle El Espacio A Nuestro Presidente Con Información Que Nos Va Ofrecer Y Los Que Están Através Del Sistema De Colín A Lo Que Están Através Del Sistema De Colín KP4 X Va A Venir William O'Frey Va A Tener Una Información Ya Dismito William No Te Vaya Quédense Ahí Que Van Ustedes Luego Que Nuestro Presidente Nos Traiga Información Este Presidente Siempre Trae Una Información Más O Menos En Un Jatito Y Entonces Prosiguen Ustedes Así Que Radio 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 4 4 Lima Lima Chal 4 Lima Lima Chal 4 Sierra del Terromio Yabucoa Eso de Plancha Lorea Simplemente Como Me había Identificado Varias Veces Y No Me He Dado Entrada Pues Dije Déjame Ver Ahora Cuando Voy A Plancha Lorea Pero Nada Sigo Por Aquí Hasta Que El Presidente Y Toda La Directiva Diga Presente Y Cuando Tire Los Tiro Yo Por Acá De Cabo Rojo Puerto Real KP4 Me He Visto Whiskey 4 Charlie Julian Mike KP4 Charlie Julian Mike KP4 Kilo Zulu KP4 Kilo 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 Papa Delta Papa Sierra Delta Romeo Whiskey Papa For Sierra Delta Romeo Bien KP4 Camayosca KP4 India Radio Radio KP4 JF Leonel KP4 Lima Lima Charlie Estamos Por Aquí A Sandra KP4 Lima Lima Charlie De Los P4 Sierra Delta Romeo KP4 Charlie Julian Mike KP4 Kilo Zulu KP4 Depe Debe Estar Movil Pilo Bueno Vamos A ver Don José Adelante Miran Hermano KP4 Fra Saludos Doña Ana Allá En Guayama Este Es tu Momento Adelante Señor Ok Saludos Cordiales Muchas Bendiciones La Estación KP4 Oscar Y Te Felicito Ahí Por El Excelente Labor Que Estás Realizando Para La Federación De Radio Aficionado Puerto Rico Como Net Control A Bordo De Kilo Papa Forward For Romeo Alpha Saludos Saludos Todo Tu Componente Familiar A Tu Señora Esposa Doña Helen Wiki Papa For November Wiki Kilo También Tu Hija Unigénita Joesli Y Tu Señor Padre Y Mi Padre También Don Pedro Ortiz Así que Saludos Muchas Bendiciones Y Saludos También Para El Presidente Don Johnny Figueroa Márquez Su Señora Esposa Doña Juanita Neftali Ortiz KP4 QI Vicepresidente Y Su Esposa Luz Santa Así que Saludos A toda La Matrícula De Radio Oficial De Puerto Rico No Quiero Extenderme Mucho Para Que Todas Las Estaciones Participen Bonita Noche Y Que El Todopoderoso Les Bendiga Rica Y Abundantemente Excelente Néstor Gracias Mi Gran Y Querido Hermano José Seguro Que Si Gracias Por Serte Presente Aquí Anést Anotado Debidamente Vamos A Hacer Un Pequeño Paréntesis Un Momento La Estación Que Está Por Simple Quien Es Simple Ponle Ponle El tono O Es Que Es Radio Comercial Connected KP4 X Connected KP4 O F S Connected KP4 V Z Te Voy A Anotar Pero Está Simple Tienes Que Ponle El tono A Eso Y El Split No Hay Problema La Anoté Por Aquí Saludos Para Componente Familiar Saludando A Todos Los Presentes Y Todos Los Que Van Hacerse Presentes A Todas Las Directivas Desde El Presidente Que No Se Me Quede Ninguno Mi Saludo Y Mi Respeto Para Todos Quedamos En La Escucha KP4 India Radio Radio Connected KP4 JMT No hay Problema Daniel Comprendido Por Aquí Este No hay Problema Daniel Está Por Aquí Tranquilo Después Me Llama Ahorita Me Llama Por Teléfono Daniel Ok Proseguimos Mi Amor Adelante NP4JF Este KP4 Fran Pizajo Adelante Buenas Noches Saluda Don Pedro Helen Y De la Familita En Tu Casa Saluda Nuestro Presidente KP4 Julio Fortromay Gran Amigo Y Colegas Y Su Decir Esposa Guani Saludo Al Vice President KP4 Pu Y Su Decir Esposa Lucy Toda Directiva Representante De Zonas Todos Los Colaboradores Todos Que Bregan Con Todos Los Repetidores Y Todos Todos Nes Control Hay Que Tener Paciencia Mucho Para Hacer Nes Control Yo No Sigo Para Eso Saludo A Membresía De Todos Los Socios Los Socios Desde Santisabel Nuevembre Papaboa Julio Fotro Socio Número Ocho Roger Esto Es Parte De Esto Mi Marito No Se Pu Hacer Más Nada Hay Que Bailar Aunque Sea Con La Más Fea No Problemas Bendición Te Quiero Mucho Mi Amor Cuídate Mucho KP4 Lima Lima Charlie Leónel Saludos A Miriam En la Familia Este KP4 Fran Buenas Noches Jordi Saludos Para Ti Saludos Para Todos Los Que Escuchen Todo Tranquilo Por Acá Nada Buenas Noches Para Todos KP4 Lima Lima Charles Que Si Gracias Por Hacerte Presente Te Bendiga Grande Mente Ahí A Tanto A Tía La Familia Sandra De Llego 4 Sierra Delta Romeo Adelante Emisi Saludos Buenas Noches A Todos Wiki Papa For Sierra Delta Romeo Se Sin Comentario Así Que Tengan Todos Buenas Noches Proseguimos Cuidate Mucho Saludos A Tu Señora Esposa La Familia KP4 Charlie Julien Mike Este es KP4 Frank Bendiciones Para Ti Tu Familia Para Nuestro Presidente Y Su Familia Todos Los Miembros De La Directiva Y Muy Especialmente Para KP4 Cuy Gracias Por Mantener Estos Repetidores Funcionando Al Ciento Y Al Millón Bendiciones De La A La Z Para Socio Y No Socio Esperamos Vernos En Moca El Día 8 De Agosto Acá Pues Estaño Y Fabricando Antenas Y Promoviendo La Comunicación Y A La Fra A Través De Los Medios Que Tengo Alcance Siempre Lo Hago Bendiciones Para Todos De Parte Con Respeto Y Cortesía De Carlos De Añarco KP4 Charlie Juliet Mike Que Le Entrega En Control Buenas Noche No hay Problemas Carlos Cuidate Mucho Y Suavecito Ahí Con El Cautin Acuérdate Que KP4 Saludos Jordi Sin Tráfico Por Acá Ya Que Estoy Anditoki Robert Docky Nada Solamente Para Hacerme Presente Y Saludo A Todos Los Que Se Han Hecho Presente También Así Que Entrego Estamos Por Doña Doña Henry Don Pedro Todos Los Integrantes De La Junta De Directores De La Federación De Radio Aficionados De Puerto Rico Los Representantes De Sol Asesores Técnicos Colaboradores Todos Aquellos Que Ponen Su Granito De Arena Para Que Esta Federación Siga Hacia Adelante Saludos Para Todos Los Socios Y No Socios Este KP4 Delta Papa Tengo En Espera Unos Boletos Que Me En Espera De Los Próximos Que Ya Deben Estar En Camino Para Los Muchachos De Acá De La Zona De Arecibo Escuché Hace Un Ratito A Uno Que Dijo Que Quería Pero Ya Me Ya Mencionaste Música De Bandas De Acero Y Estoy Tratando De Contactar A Muchos De Los Músicos Hay Algunos Que Voy A Tener Que Enviar A De Legado Porque Están Muertos Te Seguro Que Si Vamos Para Allá De Mediante El Día 8 De Agosto En Municipio De Moca El Hombre De Steel Band El Steel Drum Seguro Que Si Eso Está Sucediendo Mucho Están Acabando Los Boletos Así Que Reserve El Suyo Si Usted Lo Tiene Por Ejemplo Como Mucha De La ocasión Se Me Ha Sucedido Pues Usted Hace Una Lista Y Entonces Se Lo Separa Para Esa Persona Así Que La Persona Da Su Aportación Y Usted Pide Que Hay Hay Unos Cuantos Joyos Cogiendo Así Que No Se Quede Sin Sus Boletos Socio Activo Vamos 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 A ver Vamos A verificar Esa Membresía Hay Un Juego De Bandas Bajas Encima De La Mesa Esperando Por Usted Para Donde Se Irá Bueno Son 8 De La Noche Nuestro Presidente Tiene Su Participación En Estos Momentos Vamos A Hacer Un Espacio Para Que Nos Traiga La Información Importante De Todo Lo Que Ha Acontecido En Esta Edición 20 27 Para Hoy Mierdol 14 De Julio Del 2021 Este Es Whisky Papá 4 Noviembre Visto Yo soy Jordi Desde Los Municipios De Salida Hoy A Bordo De KP4 De La Federación De Radio Aficion A Puerto Rico Edición Semanal KP4 Julio Fox Mike Este Es Jody Fijero Amar Que Este Es Su Momento Adelante KP4 Fra La Junta De Directores Representantes De Zona Asesores Técnicos Colaboradores Los Colegas Están Conectados A Traves Del Modo De Ecolink Socio Y No Socio A También La Ferencia Conectada Aquí Lo Lima Fue Al November Eco A Roberto De Alaska Por Ceder Por Ahí Se Nodó Para Mantener Los Colegas Tanto De Forma Local Como Internacional Te Habla Johnny Figueroa Márquez KP4 FM Presidente Bienvenido A Este Sunete Informativo Edición 20 27 Hoy 14 De Julio 2021 La Solidaridad Y Oraciones Para Los Colegas Familiares Y Amigos Que Están Pasados Por Quebrantos De Salud Tanta Recuperación Y Nos Univa La Felicitación De Nuestro NET Control O Wikipapa Fue En November Y Unifon Kilo Al Igual Que Todos Los Colegas Y Familiares Que Están De Cumpleaños A La Señora Carmen Green KP4 Quiver Víctor Quiver Por Trabajar El Trenet Y El Trenet De Los 78 Municipios Y El Trenet Del Colegas Todos Los Amigos Que Tanto Los Que Ya Han Completado El Certificado De 38 Municipios Vienen Dosamente Y Dar La Mano Con Su Estación Oficial Por Cada Municipio Así Que Gracias Por Ese Es 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 Lima Es Agradecido Sé Que Estaba También Tomando Este De Este De Este Net Informativo Así Que Siempre Como Mencionó Nuestro En Control A Tres De Los Años Alvaldo Ha Fido Un Gran Colaborador De La Federación De Radio Aficionados De Puerto Siempre Con Grato Placer Y Alegría Siempre Cada Miércoles Un Placer Para Este Servidor Y Para Miembros De La Junta De Directores De Esta Familia De La Familia Afra Compartir Con Ustedes Los Ingres Y Las Renovaciones De Los Colegas Así Que La Socio 3608 El Socio 3608 El Socio Pasivo Lugo Colón Del Municipio De Barque El Socio Pasivo Lugo Colón Gracias Por El Apoyo Al Amigo Lugo También Notificar Que Vamos A Dos Reingresos Me Prefiero Al Socio Número 24 05 Socio 24 05 Santos Y González González Whiskey Papafu Al Hotel Gold Mike En El Municipio De Nahuabo Hizo Su Reingreso Estuvo Ahí Desde El 2004 Estaba La De Puerto Rico Pero Siempre Nos Estaba Escuchando Esta Continúa Por Aquí Nuestros Nuestros Representantes En La Zona Este Amigo Y Colegas Eduardo Pérez Wikipata Fuertico Zulo Estuvo Ahí Orientando El Colegas Hasta Hasta Hizo Hizo Reingreso A La Aficionada Puerto Rico Socio 24 05 Gracias Santos También De Igual Manera El Reingreso De Socio 22 0 Nicolás Torres Reingreso De Socio 22 0 Nicolás Torres N.P.4 Kilo Zulu Del Municipio De Sidra El Colega También Estado Fuera Aquí De La Federación Desde El 2009 Así que Gracias Nicolás Esta Estudio Fue Realizada Por Nuestro Representante De La Fama Central Celio Capecuato Sierra Lima Robio Así que Gracias A Celio Gracias Nicolás Lo Estoy Escuchando Frecuentemente Por Ahí Así que Está Participando Aquí En La Cadena De Repetidores De La Fram Que Ambos He Agradecido De De Tenerlo De Vuelta Aquí A La Familia Fram Continuamos Por Aquí Y Tenemos La Renovación También De Nuestro Socio 3530 El Socio 3530 Rafael Carrasquillo Del Valle Capecuato Romeo Alfa Sierra De San Sebastián Así que Gracias Rafael Ayer Hablé Con Él También Gracias Por La Aportación Para Los Boletos Actualizada La Data Con Estos Colegas Y Algunos Otros Colegas Que Han Estado Colaborando Con Los Boletos Y Otros Que Están En Planes De Hacer Su Renovación Así que Recuerde Puede Acceder A Frapper R. 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 Otra 914-14-14-138 R. 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 la Junta de Directores o Representantes de Zona. Así que es importante verificar su... En un ratito estaremos hablando, tendremos también unos compañeros hablando sobre nuestro próximo gran compromiso, el JANFES de verano en el municipio de Moca. Así que su membresía verifique que esté al día. Obviamente, cuando usted hace el pedido, bien sea a través de uno de los representantes de Zona o Junta de Directores o este servidor, o a través de Paypal, verificamos que usted tenga su membresía para evitar que el día del evento, si no nos damos cuenta y usted se le venció la membresía, cuando llegue el momento de sorteo, lamentablemente no se le puede entregar. Así que ese sorteo es para socios con membresía activa e indicativos, socios con indicativo y membresía activa de la Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico. Yo por aquí verificar si está nuestro coordinador de eventos, Héctor Vélez, RUPE 4, Quebec, Whisky Hotel. Esto está por aquí. Adelante la información que tenemos pendiente, no hemos olvidado que estamos pendientes a lo relacionado a nuestro pasado Field Day de la American Radio Relay League en el municipio de Sal. Adelante esto, si está por aquí. Este es KP4, JSM. WP4, Quebec, Whisky Hotel, buenas noches, Johnny, Georgie, toda la directiva y todos los presentes. A esta semana, en lo que concierne al Field Day, siguen habiendo nueve entries. Esta pasada semana hicimos el ingreso de KP4 Fra. Contando KP4 Fra, son nueve en total. Queremos recordarles que quedan 14 días para el cierre de los ingresos del Field Day, así que aquellos que participaron del Field Day, recuerden que después del día 27 ya no se aceptan más ingresos por parte del American Radio Relay League. Así que los exhortamos a que hagan sus ingresos. Si necesitan asistencia, pues consiguen mi correo electrónico en QRZ, bajo el indicativo WP4, Quebec, Whisky Hotel, y me pueden escribir y le damos una manita con eso. Continúo. Pues nada, ese es el tráfico que tengo por hoy, Johnny. Le recordamos también a los compañeros que la información del Field Day, del paquete de Día de Campo, continúa disponible en la página de la Fra.pr.org, así como los documentos de la American Radio Relay League, en su página web, arrl.org, slash field-day, field-day. Ahí encuentran todos los documentos de Field Day, y el enlace para hacerle el ingreso. Si necesitan asistencia nuevamente, pues me pueden contactar. Esta es la WP4, Quebec, Whisky Hotel. Te entrego, Johnny. A nuestro coordinador de eventos y concurso, Héctor Vélez, Whisky Papá Fuerco y Beck, Whisky Hotel. Excelente labor, gracias, bien agradecido. Héctor, saludos para Doña Zona y a tu señor esposo, con mucho respeto. Héctor, que tengan buena noche y buen descanso. Bueno, pasamos al, como todos saben, pues, tenemos nuestro gran compromiso. El próximo 8 de agosto, el próximo 8 de agosto, tenemos nuestro JANFES de verano, en la zona noroeste, en el Castillo Lavadí, en el municipio de Moca. Por aquí voy a pasar en breve, a nuestro, a ver si está nuestro representante de la zona noroeste, Germán Acevedo Soto, para Bolsa Indio. Saludamos también a su señor esposo, Doña Yoli. Como todos saben, se ha estado trabajando hace ya un tiempo en este preparativo, y lo prepara para nosotros regresar y anudar las actividades, dos a las presencias. Ya todos saben, pues, que cuando esta administración comenzó, el 6 de octubre del 2019, pudimos hacer, llevar a cabo exitosamente, un JANFES de Navidad, en la biblioteca Carnegie 2019. Luego de eso, pues, los otros eventos han sido, de forma presenciada, además de todos los concursos de eventos, y los JANFES, mayormente, de forma virtual. Tenemos que, varios de esos, de los eventos se han podido hacer, tanto el que hubo de Navidad, el 2020, acá en el área de Humacao, de forma virtual, y el JANFES de forma virtual, que se hizo en el municipio de Calle. Ahora, las circunstancias, la situación con la orden ejecutiva, la situación de flexibilidad, en cuanto al asunto de la pandemia, del COVID-19, de hecho, no se puede bajar la guardia, todavía, cada vez que planificamos algo, continuamos aquí. Cada vez que planificamos algo, y es a través de uno, de tal, o, o algún, alguno de los municipios, todavía nosotros tenemos, nos reímos por las normas, las reglas, los procedimientos que ellos tienen, así que, en obstante, pues, entendemos, y responsablemente, y sé que Germán va, a hablar sobre eso, y lo vamos a estar mencionando, en los próximos, toda oportunidad que tengamos, de ahora en adelante, hasta el día del JANFES, tomar todas las precauciones, toda la prevención, y precauciones posibles. Esto, no ha terminado, no podemos bajar la guardia, tenemos que ser bien responsables con esto, sabemos que, ese es un JANFES, ese es un evento, donde está esperando, se está esperando ansiosamente, tenemos muchos colegas, muchos familiares, que desean volver a, pasar por ese momento, de poder encontrarse personalmente, es un saludo, interactuar, compartir entre todos, así que, a este efecto, pues, vamos a tener, y vamos a estar tomando, toda la medida de precaución, y vamos a estar orientando, debidamente, como debe ser. Así que, vamos a verificar, si Germán, está por aquí, nuestro representante de la Oeste, adelante, KP4, Bravo Alfa India, con información importante, interesante, sobre, ese, el JANFES de verano. Este es KP4, OTFM, adelante Germán. Ok Johnny, muy buenas noches, KP4, OTFM, nuestro presidente, de KP4, Bravo Alfa India, Germán, de Aguadilla, representante de la zona noroeste, que bueno poder estar aquí esta noche, y compartir con, con la linda, la Ferigresía de la Federación, a todos sus amigos, gracias a Georgie, como nuestro net control ahí, excelente Georgie, gracias, y KP4, que nos está escuchando por allá, Villa de Colín, Michael, que está, en el estado de Ohio, y otra, a esta estación de Alaska, Roberto, y todo lo demás, pues, bienvenidos todos, socios y no socios, en todas partes que nos escuchan, esta es su organización, la Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico, así que, por aquí estamos, ya, como dice nuestro presidente, acercándose, lo dijo Georgie también ahorita, acercándose el momento, ya, habrá ido unos días, para que nos llegue, el 8 de agosto, para, este, JANFES presencial, de la Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico, vamos a aprovechar, y decirle a todos aquellos, que no son socios, que se hagan socios de la Federación, todos son bienvenidos, los necesitamos, los queremos aquí, para seguir compartiendo, y seguir enriqueciendo la Federación, y aquellos socios, que están vencidos, pues, también queremos decirle, que se nueven, hoy día es, más fácil que nunca, como nuestro presidente, ha dicho por ahí, a través de, de Paypal, a través de correo, a través de un, representante de zona, es, es tiempo ya, de que usted haga su ingreso, y su, renovación, para que podamos, seguir compartiendo, seguir disfrutando, no solamente de los NET, sino de las, futuras actividades, como esta que estamos hablando, para el, 8 de agosto, así que, a ponerse la popa, y a ponernos a trabajar, ya se dijo, que este es ANFED, de la Federación de Radio Aficiones, de Puerto Rico, vaya a haberse acabado, el día 8 de agosto, 20 a 21, en el castillo, Lavadí, o Palacete, los Moró, en el pueblo, de Moca, se acuerda, como uno decía, por el pueblo de las cuatro letras, otro decía, que era el pueblo del, del vampiro, así que, es bien sencillo, porque, eh, nadie tiene que entrar, por un sitio, bien distante, y, y, perderse, porque el castillo, eh, Lavadí, se ve desde la misma carretera, número 2, la carretera, número 2, los que vengan de Mayagüez, por la número 2, a Aguadilla, para Isabela, lo podrán ver, los que vienen de Arecibo, hasta acá, no lo van a ver, porque, la entrada, hacia el castillo, queda, antes de que usted lo pueda ver, eh, pero hay una lujo, eh, que es la carretera, 464, anoten eso, es la número 2, con intercesión, 464, el barrio Aceituna, barrio Aceituna, ahí se ve, muy, muy, muy clarito, muy clarito, gracias, mi amigo Jordi, usted siempre está pendiente ahí, Dios me lo bendiga, ok, para esta actividad, pues vamos a, una actividad presencial, vamos a tener el sorteo, para los socios, con su cuota al día, por eso le digo, usted tiene que renovar, y usted tiene que ingresar, para participar del mismo, porque es justo, que los socios, con su cuota al día, de la organización, sean los que puedan disfrutar, de este beneficio, porque, en este caso, de lo contrario, que va a suceder, vendemos los socios, los boletos, a, 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 en este caso, y, este, una persona que no, no aporta a la federación, de ninguna manera, ni con su parte económica, porque nosotros tenemos gasto. Connected WP4JCA, Connected WP4TP, Connected KP4VZ, Repeater, Connected WP4OH. Gracias KP4Q, nuestro vicepresidente, que tiene eso ahí, con su grupo, al pelo, trabajando, que bueno, gracias a todos. Así que tenemos que, de una forma, recompensar, reconocer la aportación, de los, de los socios. Y es sencillo, usted aporta, de socios, tiene voz y voto, y también tiene, la oportunidad de participar, de los sorteos. Así que, eh, eso es lo bueno, eso es parte de lo que es el miembro de la Federación de Calle Aficionado de Puerto Rico. Eh, ya le hemos mencionado varias cosas. Eh, ustedes saben, ya le voy a decir un poquito más de la actividad, pero ustedes saben que estamos pasando por una, por una pandemia, que es a nivel mundial. No es solamente Puerto Rico, ni es Aguadilla, ni es Mosca, ni es San Juan, ni es Humacao, ni es Fajardo, ni es el centro de la isla. Es algo que está cubriendo al mundo, y han muerto miles de personas por todas partes. La P4, Bravo Alfa, y en el NET de la Federación de Radio Aficionado de Puerto Rico. Pues no queremos nosotros, pues ser parte, de las estadísticas negativas, de las estadísticas de los que, pues, han fallecido. Queremos mantenernos, con vida, gracias a Dios, al día de hoy, todos los que estamos aquí, participando del NET, otros que están escuchando, pues, este, ya ustedes saben que estamos aquí, gracias a Dios, y estamos disfrutando de la misma, de la misma bendición, de que estamos con, de que estamos aquí con, con vida, y que tenemos oportunidad de seguir hacia adelante. Así que, es algo de lo que tenemos que estar todos conscientes, que esto es un virus que afecta al mundo entero, y a nosotros no quedamos fuera. Así que, para esta actividad, este, es importante que si usted, quiere cuidarse más, protegerse más, lleve su mascarilla, ¿verdad? Yo, este servidor, me puse las dos vacunas, estoy vacunado, gracias a Dios, le doy que no me ha dado ni un catajo, pero, eso no significa que, por eso yo me voy a descuidar, porque estamos, reconociendo que hay, todavía, en el ambiente, parte de lo que es ese virus. Así que, bueno, que usted lo haga, usted, tome sus medidas de, de precaución, como usted, cuando va a un centro comercial, usted va al supermercado, va a cualquier sitio, pues usted, hace su ajeglo, ¿verdad? para cuidar, y eso es lo que le pedimos aquí también, que usted tome sus precauciones, como cuando usted sale, hace su gestión, va a un médico, va a una tienda, va a un supermercado, pues es lo mismo que queremos aquí, por su bien, 4 bravo al fein, y así que, es lo que queremos, eh, le vamos a pedir, que todo aquel, que tenga, su, certificación, de vacuna, es bueno que la traiga, yo voy a llevar, mi certificación de vacuna, usted lleve su certificación de vacuna, si usted no la tiene, tiene un resultado, de una prueba negativa, prueba serológica, tráigalo, este, y, y, y lo presenta allí, para que usted, pues, se pueda, eh, reportar, y decir que, pues mira, ya estoy vacunado, y si usted tiene el deseo, de no ponerse la mascarilla, pues usted toma esa, decisión, ¿verdad? Eso hay que respetarlo, este, y demás, si usted tiene este, evidencia de la prueba, que se haya hecho, pues bueno que la traiga, también, y si usted no está, pues, evacuado, ni tiene la prueba, pues sí, por favor, le vamos a pedir, que usted, se mantenga, con su mascarilla puesta, mascarilla puesta, evitar que, usted se contagie, otra persona se contagie, simplemente, pues vamos a asumir, que no hay nadie allí, con ningún problema, pero simplemente, asunto de prevención, para que usted, se sienta, más seguro, y todo igual, de seguro, todos nos beneficiamos, si lo hacemos bien, en esta situación, cuatro bravos, alfaíne, desde la federación, de radio aficionado, de Puerto Rico, lo pedimos, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha buena intención, por el bien, de todo, de todo, de todo, recuerde, que en esta actividad, van a ir damas, van a ir niños, hay personas, de todas las edades, así que, esto es importante, hacer nuestra parte, bueno, ya mencionando, esta parte, creo mencionar, que tenemos ya, el sorteo, para los 8, con su cuota al día, ya no es el presidente, lo digo, que hay radio, de bandas bajas, ahí también, hay antenas, hay handy, hay dual band, y buenos premios, buenos premios, así que, simplemente, usted colaborando, con 10 dólares, en adelante, puede, puede, participar, quiero decirle, sin mencionar el nombre, tengo una persona, que me compró, 100 dólares, en boleto, tengo otra persona, que me compró, 50 dólares, en boleto, ya dos, en dos socios, nada más, 150 dólares, así que, este servidor, con yo, le esperamos, vender, quizá unos 400 dólares, en boleto, es cuestión de usted, llamar a sus amistades, a sus contactos, a sus amigos, este, y demás, quiero decir algo, lo voy a decir, porque Michael, el KP4, Víctor Zulu, que es de la familia, Michael hoy mismo, compró, para el ejemplo, 50 dólares en boleto, él va a enviar su dinerito acá, y nosotros, le aseguramos, esos boletos, usted sabe, gracias a Michael, KP4, Víctor Zulu, que está en Ohio, el compró, estando en Estados Unidos, 50 dólares, se los vamos a ahorrar, se llena, él va a tener, su, su listado, de todos los números, que va a comprar, yo le voy a enviar, toda esa información, a él, a Estados Unidos, él va a estar pendiente, el día de la actividad, y yo lo pongo, por ahí, para que él lo vea, le echamos sus boletitos allí, tengo otro amigo, que está en el estado de la Florida, estoy bregando con él, para que entonces, le haga su renovación, y si quiere adquirir sus boletos también, y así otras personas, así otras personas, que puedan participar, pero les quiero poner ese ejemplo, para que ustedes ven a la distancia, aún en el estado de Ohio, KP4, Víctor Zulu, Michael, hizo su aportación, a esta organización, es socio activo, y compró sus boletos, y está en Estados Unidos, Juan Oreja por ahí, el Bravo Alfa Indian, el net de la Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico, ya tenemos el sorteo, tenemos Cambalache, Cambalache, mire para los lados, ahí en su chat, y diga, oye mira, tengo este metro, tengo este micrófono, tengo este power supply, tengo este cable, esta antena, tengo este radio, este handy, que no lo estoy usando, y quiero comprar uno nuevo, quiero venderlo, quiero hacer algo, lléveselo para allá, lléveselo, si usted puede traer, esas cosas en su vehículo, bien tráigala, si quiere, puede traer, si puede traer una mesita, se lo pedimos por favor, traiga, la ponga por allí, de no tener una mesa, para, para poner sus cosas, vamos a tener una cantidad limitada de mesa, pero hay que pagar, una cuota, pequeña, de 5 dólares, por todo el día que va a estar allí, tiene una mesa para usted, si la quiere compartir con otro, y si no tiene muchas cosas, la comparten, y uno pone 2.50, otro 2.50, tiene 5 dólares, y tiene una mesita, donde poner todas sus cosas, así que para ahí tenemos, cambalache, para que usted pueda, traer lo suyo, y, disfrutarlo, si no puede, pagar los 5 dólares, si no puede traer una mesita, pero tiene en el vehículo, o lo acomoda por ahí, le pone un pañito, lo pone encima del bonete, el cajo, como alguna gente hace, la cuestión es que los traiga, para nosotros disfrutar, de ello, porque a lo mejor yo estoy buscando algo, usted está buscando algo, y entre todos, nos compartimos ese día, lo bueno que son los cambalaches, connected K-P-4-J-O-S, connected K-P-4-J-S-R, marido, amigos, colegas, hermanos, todos, tenemos un sorteo gratuito, para la dama, tiene que estar allí, se va a hacer presente, le vamos a hacer los regalitos, se va a hacer un sorteo, entre la dama, y las agraciadas, que puedan disfrutarle mismo, pues va a salir con, un regalito, para la dama, completamente gratis, y vamos a tener, unos regalitos, para los niños, y las niñas, así que también tendrán, ese sorteito, entre ellos, para que puedan participar, y disfrutar de los mismos, este K-P-4, Bravo Alfa India, tengo un par de informaciones más, ok, tengo un par de informaciones más, que voy a compartir con ustedes, desayuno, como siempre, gratuito, para los madrugadores, llega temprano, porque Milton, llega temprano, y entonces, tiene que compartir la tona, por ahí, a Milton, hay donita, hay desayuno, para los madrugadores, y almuerzo gratis, para los socios, con su cuota, al día, fíjense, un beneficio, que reciben, de los socios, almuerzo gratis, que cada vez, las cosas están más caras, desayuno, gratis, para los madrugadores, limitado, para una cantidad, que lleguen por allí, usted llegue tempranito, haga lo suyo, almuerzo gratis, para los socios, con su cuota al día, y en ese día, pues, recuerden, si usted no lo hace, antes de la actividad, en ese mismo día, usted puede renovar, allí temprano, en el área, cuando llegue, puede ingresar, ese día, a la Federación, de Radio Aficionado, de Puerto Rico, también, ese día, vamos a tener, una sección, de exámenes, por el Wiki4PEC, así que, todos aquellos, que tengan, deseo, la intención, se hayan preparado, estudiado, quieren ir para allá, hay sección, de exámenes, hay un cuarto allí, no muy grande, pero vamos a tener suficiente, si hubiera que hacer, dos secciones, se hacen, y quiero que, con ahí, todos los radioaficionados, tienen que tener, su libreta, un bolígrafo, un lápiz ahí, para anotarle, anoten, el siguiente teléfono, que les voy a dar, el KP4, también les voy a dar, una dirección, de electrónica, el 787, repito, 787, 901, repito, 901, 8469, lo voy a decir otra vez, 787, 901, 8469, es el amigo, Jorge Santana, NP4, Bravo, Noviembre, Papa 4, Bravo, él, es la persona, encargar aquí, en Puerto Rico, para dar, esa sección, de exámenes, lo pueden, contactarla, también, a, wiki4, victor, ecocharly, PR, punto com, repetimos, wiki4, victor, ecocharly, PR, de Puerto Rico, punto com, NP4, Bravo, para que usted, va a llamar a Jorge, a NP4 Bravo, para decirle, Jorge, yo tengo la intención, de coger el examen, el 8 de agosto, en el Hanfest, que vamos a tener, en el Castillo, a, a, agregar con usted, con una información, que necesita tener, previo, a la sección, de exámenes, para cuando usted, llegue allí, todo se mueva, rápido, no esté cada uno, en esa hora, llevando, toda, llenando, toda información, cuando Jorge, le va a decir, mira, usted necesita, traerme, esta información, y llenar, esta información, sencillo, y él va a decir, todos los detalles, con relación, al examen, esa parte, se la dejamos a Jorge, porque él es el encargado, de la sección, de exámenes, para el 8 de agosto, en el Castillo Lavadí, también quiero, mencionar, algo, por aquí importante, de KP4, Bravo Alfa India, para que usted, lo tenga, lo tenga presente, eh, lo tenga presente, y pueda entonces, eh, aprovechar la oportunidad, lo siguiente, invitado, a Máximo Solar, Máximo Solar, que viene a estar anuncios, por televisión, Máximo Solar, es la persona, que provee, sistema, de, energía, solar, inversores, batería, y una, controlador, y una serie de cosas, Máximo Solar, va a estar, aquí, estamos pregando, con Máximo Solar, para conseguir, un premio, aparte, de todos estos premios, que ya hemos mencionado, un premio, para, sortearse allí, completamente, gratuito, entre, los participantes, con su cuota, al día, vamos a tener, si, si, si Dios permite, él me dijo que sí, yo hablé personalmente, con el dueño, Máximo me dijo, que va a estar, en la actividad, del 8 de agosto, allí, va a llevar, el artículo, y, también, nos va, a dar un premio, un regalo, para, sortearlo, la fraga, no se queda con nada de eso, la fraga, lo coge por la mano derecha, y lo puesta por la mano izquierda, y allí mismo, lo va a llevar, nos lo va a entregar, y allí mismo, lo vamos a sortear, y el afortunado, pues, ya usted sabe, ya puede ir sonriendo, para cuatro, bravo al feindio, también, tenemos invitado, y nos dijo, que sí, que ya va a estar nosotros, Titán Electronics, del pueblo de Atillo, la tienda, que vende, radios, antenas, cable, este, torres, y un montón, de conectores, y demás, vamos a ver, hablamos con Titán, vamos a hacerle, la solicitud, de un regalito, también, eh, lo, va a ser los preparativos, algo, lo va a conseguir allí, este, KP4, bravo al feindio, en el teléfono, dice, Titán Electronics, por una razón, le voy a decir ahora, Titán Electronics, si usted quiere, 100 pies de cable, 50 pies de cable, 55 pies de cable, un handy, un radio, de la línea de ello, una antena, a algunos conectores, PL, 59, lo que es, hacer el procedimiento, de usted, información, usted le dice, si fue una letal, las letras, va a estar allí, lo que sea, y usted, hace algo con ello, quiere un cable, con los conectores puestos, un hardware, lo que sea, una antena, conectores, usted se lo dice, y ellos se encargarán, de bregar con usted, el asunto, de lo que es, el precio, y lo que, lo que a ustedes acuerden allá, cuatro lados, ya sabe, que se lo estoy diciendo, para que usted, se pueda, pueda al día, máximo, solar, y estamos, otra forma, así, agosto, 2021, bueno, así que, ya ustedes saben, a, a renovar, a ingresar a la federación, y sobre todo, queremos verlo por allí, saludos a esos amigos, que usted, se encuentra por la radio, con lo que ha hecho, la actividad de los municipios, con lo que se conecta aquí, el que no conozca a George, que no conozca a nuestro presidente, no conozca a Milton, no conozca a Néstor, y no conozca a este servidor, a Carmen Green, bueno, a todos los de la directiva de la federación, en ese momento, usted acercarse, mire de los indicativos, mire de las personas, preséntese, y esté con nosotros, es una actividad familiar, dama y niño, pueden estar allí, es un sitio grande, estacionamiento amplio, y usted se puede acomodar por allí, como si fuera un pasadilla, se lleva una sillita si quiere, las pone por allí, se sienta, y vamos a disfrutar, juguemos a Dios, que tengamos un día lindo, un día que no llueva, o llueva por la tarde, ya que la actividad se haya acabado, pues que llueva, pero que tengamos un día lindo, mientras tengamos la actividad, bueno entregamos, Dios me los bendiga, buenas noches, gracias por estar con nosotros, en el de la federación, de Jailes Aficionados de Puerto Rico, KP4 Frater, KP4 Bravo Alfa India, pasado domingo, tienen menos dos dólares, así que, de chavate, este KP4 TFM, a veces no estoy hablando, con nuestro NET Control, este KP4 TFM, Divo Johnny, prosigue, ya que tenemos una lista, bastante extensa, en el sistema de Colín, este, Jolín, claro que si, vamos a acelerar esto, un poquito, claro que nuestro, representante de la zona noroeste, el más, CB2 Soto, KP4 Bravo Alfa India, excelente, eso no hay que añadirle, nada más por hoy, está explicado de forma excelente, nuestro compañero, hermano Acevedo, representante actual, de la zona noroeste, pero una persona, con vasta experiencia, mucha experiencia, aquí en la Federación, de Puerto Rico, fue presidente, por varios términos, así que, la persona bien comprometida, aquí con la Federación, de Radio Aficionados, de Puerto Rico, gracias hermano, para ti, y doña Jolín, que tengan, una excelente noche, y buen descanso, bien, pues antes de pasar, a nuestro NET Control, vamos aquí, y rapidito, que queremos compartir, con ustedes, lo siguiente, como es que, el conocimiento de todos, los colegas, este es KP4, de FM, Federación de Radio Aficionados, de Puerto Rico, debemos contar, con cinco NET, fijos semanales, y otros dos, una vez al mes, el Banco de Radio Aficionados, voluntarios, y el, de Salud, Seguridad, y Técnolo, el primero, por el, Genero Antonio Irimia, el segundo, por nuestro colega, Coordinador de Emergencia, Tito Pérez, KP4, Tango Papa Lima, tenemos nuestra página, nuestra página, el website, www.frapr.rg, a cargo del compañero, Frank Pui, Capicua Papa, y el portal de Facebook, a cargo de nuestro, de la cenita público, Emilio Cruz, WP4, WP4, Charlie, a través de todos esos medios, mantenemos siempre, informados, nuestros socios, y no socios, algún tiempo, se está recibiendo, escritos, de nuestros socios, con privilegio, o mensajes, preocupados, por la actitud, de ciertos radioaficionados, acostumbrados, actuando de manera apropiada, en nuestra cadena, de repetidores, obviamente, esta junta de directores, y este servidor, como su presidente, responsablemente, tenemos que tomar, medidas, correctivas, medidas de acción, correctiva, a lo que, es por tal razón, este capítulo, FM, presidente de la federación, de Radio Puerto Rico, refiriéndome al reglamento, y estatuto, estimados colegas, capítulo 10, artículo 56, general, para sustituir, o modificar, parte, o en parte, los presentes estatutos, será necesario, convocar una reunión, en el grado, que determinarán, los presentes estatutos, y contar con lo menos, con la aprobación, del 75% de los asistentes, los presentes estatutos, fueron aprobados, por la junta organizadora, de la federación, de Puerto Rico, incorporado, el día 1 de octubre, de 1983, en reunión, celebrada, en la ciudad, de Puerto Rico, en los 10, artículo 56, a las propuestas, o enmiendas, deberán ser, radicadas, en la junta directiva, por escrito, con 90 días, de anticipación, a la celebración, de la asamblea, que se convoca, a esos fines, a esos fines, y la junta, deberá notificar, a la matrícula, bona fide, con 30 días, de anticipación, a la asamblea, que se convoque, a esos fines, así que, cumpliendo, ese reglamento, y estatuto, presidente, del comité, de reglamento, y enmiendas, hoy, 14 de julio, 2021, a nuestro correo electrónico, bqslfrac2020, a gmail.com, nuevamente, el correo electrónico, bqslfrac2020, a gmail.com, o, correo, p.o.box, 10131, umacao, 00792, repito, antro de correo, p.o.box, 10131, umacao, 00792, encuentre reglamento, y estatutos, en www.frapr.rg, www.frapr.rg, la fecha límite, para recibir las enmiendas, en o antes del lunes, 30 de agosto, del 2021, hasta la medianoche, la fecha límite, para recibir las enmiendas, es en o antes del lunes, 30 de agosto, 2021, hasta las 12, de la mañana, la recibida, se informarán, el miércoles, 8 de septiembre, en el net informativo, a partir de las 7 pm, la recibida, 8 de septiembre, en el net informativo, a partir de las 7 pm, se llevarán a votación, por los socios, de la asamblea, la asamblea, se llevará a cabo, el domingo 10 de octubre, 2021, en un lugar, por determinar, la asamblea, se celebrará, a cabo, se llevará a cabo, el domingo 10 de octubre, del 2021, en un lugar, por determinar, así que, abiertas, que, nos hagan llegar, los escritos, agradecemos, a todos estos compañeros, que, han tomado su tiempo, unos, de, esos escritos, a través de la, página oficial, o alguno de los, mensajes, que nos envían, en el correo electrónico, saben que, los vamos a atender, les estamos respondiendo, a todos, este capítulo, a trotas FM, queremos, este, atender, esta situación, que tenemos, y es bien importante, y igual, de manera, queremos, brindarle, las herramientas, a nuestra, junta de directores, a partir, del 10 de octubre, del 2021, al, compañero, que salga, presidente, con su, así que, tenemos que atender, toda esta situación, ya, tenemos muchas personas, que, tienen su preocupación, su inquietud, y, tenemos que, responsablemente, atender, esta situación, así que, de mi parte, eso ha sido todo, por el momento, agradeciendo, apoyo, su respaldo, y, no se olvide, mañana, con doña Carmen, a las 6 y 30 de la mañana, mañana, con la radio mediante, y, tendremos, por ahí, en adelante, los demás, a recuerdo, el próximo, domingo, con nuestro, en 75 metros, con nuestro, colega Milton Bonilla, así que, gracias, una vez más, vamos a devolver, a nuestro, un encontró, sé que ahí, el encontró, tiene buena información, para saber, alguna parte, alguien, también, de los, de los colegas, además, que se puede, todas las estaciones, gracias, que tengan, una excelente noche, y buen descanso, y, hola, amanecer, KP4, WP4, November, Víctor, Esroy, operando KP4, Frade, KP4, Jotel Fem, Johnny, Figueroa Márquez, en un mercado, de los colegas, seguro que sí, Johnny, muy importante, la información, gracias, Germán, y a todos los que, verdad, este, tuvieron que ver, con toda esta información, muchísimas gracias, ahí, vamos entonces, a dar comienzo, a, a, a recoger las estaciones, que están a través, del sistema, de Ecolink, sistema, que están a través, de Ecolink, y repetimos, a las personas, que están, en el sistema, de Ecolink, este es, su momento, vamos a hacer un punto, y aparte, vamos a dar comienzo, a la estación, Wiki Ford, Romeo, Mike Zulu, Ricardo, de Atlanta, Wiki 4, Romeo, Mike Zulu, adelante, este, KP4, muy buenas noches, a todos los colegas, a la directiva, señor presidente, y a cada uno, de los colaboradores, de la federación, gracias, por esta oportunidad, mucha, muy buena información, con relación, el evento, que se aproxima, del, antes del 8 de agosto, de verdad, que, ha sido, muy buena información, muy buen net, gracias Jorge, por dirigir este net, y, muchas gracias, por la oportunidad, que nos permiten, de compartir, con ustedes este tiempo, y a cada uno, de los colegas, pues, saludos, y, pues, aquí quedamos, en la escucha, no tengo más, un trato, muy buenas noches, a cada uno, de la gente, que cuatro, Romeo, Mike. Muchísimas gracias, seguro que sí, Ricardo, un placer escucharte, y bienvenido aquí al net, que bueno, que estás disfrutando de él, así que, espero que te encuentres bien, bienvenido aquí al net, Alfa, Bravo, Nye, Oscar, Victor, adelante, está por aquí, este es KP4, Fra, connected, WP, 4, R, U, Q, Whisky, Whisky, Papa 4, Romeo, Fostro, Papa, adelante, KP4, Fra, ok, saludos por ahí, Georgie, saludos por ahí, saludos, que están por ahí, la escuchan por ahí, acá desde el trabajo, escuchando por acá, excelente, excelente información por acá, de la actividad que se va a llevar allá en Moca, voy a estar por acá monitoreando, estoy por acá, trabajando, Whisky, Papa 4, Romeo, Fostro, Papa, por acá, OK, buen turno, mi gran hermanito, cuídate mucho, cambio de esa, ese caminito por ahí, para Patilla, placer inmenso, cuídate mucho, ajá, bendición, KP4, Q, Néstale, Ortiz, Ortiz, desde el municipio, digo, Carolina del Norte, porque es de Guayama, pero está por allá, por el norte, cogiendo frío, adelante, digo, frío, yo no sé si está cogiendo frío, porque hay algo que está haciendo, una calor igual que aquí, pero, vamos por ahí, adelante, KP4, CUIDO, P4, noviembre, Víctor X y KP4, Fran. Saludos, Georgie, muy buenas, buenas, buenas noches, saludos a Germán, a Johnny, a todos los socios de la federación, y los socios, de nada, muy buenas noches a todos, muchas bendiciones para todos, aquí estoy con, con Lucy, como tú dijiste, estoy en Carolina del Norte, uno de los estados de Norteamérica, este, y nada, todo muy bien, gracias al señor, todavía aquí, está bastante claro, todavía no es, no es, decide su totalidad, pero estamos muy bien, estamos escuchando el Norteamérica hace rato, compartiendo con ustedes, indicándoles que muy pronto, ya para el día, la próxima semana, ya estaré en Puerto Rico, para vernos allá el día 8, el 8 de agosto, en el Hanfe, y poder compartir con ustedes, y luego, pues, volver a, a cruzar el charco, este, número 4, noviembre, Víctor Este, operador, operando KP4, Fran, de KP4, CUID, KP4, que ver, India. Connected, KP4, D, Z, y gracias, en esta ley, prontamente lo veremos por acá, yo lo guarde, diga abundantemente allá, saludo a Grendi, a los nenes, a su señor esposa, a todos por ahí, bueno, vamos a proseguir, tenemos por aquí, al doctor William O'Fray, con una información, KP4 X-Ray, esta es la Whisky, Papa 4, noviembre, Víctor X-Ray, a bordo de KP4, para el Net, edición 2027, adelante señor, el cambio es suyo. Ok, buenas noches, buenas noches a todos los compañeros, radio accionados, Estados Unidos, Puerto Rico, y el mundo entero, me estén echando, entiendo de que, ya queda muy poco, para terminar, yo voy a tratar de hacer, lo más breve posible, quiero que sepan de antemano, que el AKP4 X-Ray, ningún miembro de la directiva, me está pagando, no estoy recibiendo, todo el beneficio financiero, por la información, que voy a pasar, que solamente estoy utilizando, este, aquí el, el net, para pasar una información, solamente, pues, para ir al grano, pues, yo, como ayer, terminé una investigación, de un mes, que es financiado por mí mismo, en la cual, estábamos, este, investigando, todas estas personas, que sus licencias, fueron, canceladas, aparentemente, por la comisión, entre el año, enero primero del 2000, hasta el 31 de marzo, del 2019, hago una pausa, connected, WP4OH, y entonces, este, descubrimos, o descubrí, que había, varios, varias personas, que por alguna razón, u otra, pasaron el elemento 2, durante las, sus examinaciones, no importa, con qué agencia, la hayan tomado, ya sea, la American Radio Relay, ya sea, la W4B, la pasada, administración, etc, etc, y por alguna razón, la licencia salió, sus indicativos salieron, y por alguna razón, misteriosa, su licencia, pues, quedó, este, cancelada, ya sea, el mismo día, que se escribió, o 24 horas después, bueno, este, quiero que sepa, que estuve, como no digo, que estuve financiando, fue que tuve que contactar, todas estas personas, por mí mismo, ya sea, por carta, por cualquier modo, hasta que contacté, todas las personas, afectadas, por esto, y quiero dar la buena noticia, que pude recuperar, de tanta gente, que encontré, solamente 23 personas, se les recuperaron, sus privilegios, nuevamente, este, no puedo explicar, no va a dar el tiempo, para explicar, así que pueden conectarse, a la onda estacionaria, el sábado, y ahí yo daré, entonces, exactamente, puedo explicar, como uno dice, el santo y el milagro, entonces, después de eso, decidí, todas las personas, que fueron examinadas, ya sea, por, la American Radio Relay, la W5YI, contaba, en esencia, y la pasada administración, de la W4BC, entre 1984, y 1999, descubrimos, muchas, pero muchas personas, que fueron afectadas, desgraciadamente, ya muchas de estas personas, ya están en vacío, bastante estado, sabe, salud no está igual, ya están en, su edad, ya están bastante ancianitas, y no quieren, verdaderamente ya, se quieren, quieren estar tranquilos, pero me dieron las gracias, ¿entiendes? Y se recuperó, se recuperaron, algunas 33, para un total de 61, pues, creo que 61 estaciones, se le dieron, recuperar sus privilegios, no puedo explicar, ahora, porque no me va a dar el tiempo, pero solamente, esto ha sido una, verdaderamente, algo que, lo quise hacer, realmente, pues, no hay, no existe, ni va a haber, ningún tipo de sanción, contra nadie, debido a que el tiempo, estatutorio, pues, ya pasó, ¿entiendes? no hay, pero sí, nos sentimos contentos, de que pudimos hacer algo, y también quiero aprovechar, que, la W4VC, en la cual yo soy el director nacional, de examinadoras voluntarias, y session manager, un momentito, una pausa, la W4VC, este, en conjunto aquí, con KP4, si usted es miembro, o no miembro, tiene, y su licencia, necesita ser renovada, y por alguna razón, usted no tiene la forma, de cómo renovarlo, este, nosotros hacemos, ese proceso, lo hacemos el mismo día, y, cuestión de algunos 15, 20 minutos, ya la licencia, puede quedar renovada, y es completamente grata, para los socios, y no socios también, ¿entiendes? para todas las personas, yo, pues, lo hago, pues, con mucho gusto, ¿ok? que también deben entender, ¿sabes? que cualquier cosa, yo estoy a las órdenes, entre 9 de la mañana, a 9 de la noche, los 7 días a la semana, y me pueden contactar, a 203-528-1648, ese es el tráfico que tengo, una vez más, 203-528-1648, 8-1648, eso es lo que tengo, hasta ahora, muchas gracias, Teneftalim, muchas gracias, Johnny, y todas las personas, que me estén echando, gracias por dármelo, porque les habló, William Uffray, K4, hoy quedó stand-by, connected, K-P-4-R-M-G, ok, muchísimas gracias, William, eh, gracias por la información, sabes que estamos por aquí, a las órdenes de cualquier cocina, pues, sabes que estamos por aquí, eh, te estaré llamando, en estos días, para consultar un casito, de una persona, que tenemos por acá, y luego te dejaré saber, William, te estaré llamando, en estos días, gracias William, K-P-4, Oscar Fostro Cieza, Sergio Guayama, adelante este K-P-4, Frank. Buenas noches, buenas noches, excelente, y educativo, en esta noche, saludo, al ser presidente, Johnny Figueroa Márquez, K-P-4, J-F-M, y a nuestro amigo, y directo amigo, Georgie, WP-4, noviembre, Víctor E. Rey, y realmente hoy, ha sido un banquete, de información, de ideas, y de crecimiento, esperamos vernos allá, el 8 de agosto, paz y bien, y santa alegría, para todos los colegas, que nos están escuchando, de Guayama, Puerto Rico, K-P-4, Oscar, Postro Sierra. Connected, WP-4-O-H. Gracias por la información, seguro que si ustedes llegan de mente ahí, gracias por todo, pues proseguimos por aquí, de los P-4, de Charlie Alfa, ya yo lo, lo anote ahorita, de los P-4, de los P-4, Tango Papa, Gilberto, adelante, K-P-4, Frank. Buenas noches, señores, de los P-4, Tango Papa, por aquí, siempre le escucha, que entre a la orden, que entre, que hagamos, lo propio, para la cuestión esta, de lo de la pandemia, nos mantenemos la escucha, y esperamos, para el día 8 de agosto, buenas noches. Ok, gracias por serte presente, seguro que si, buenas noches, proseguimos por aquí, con K-P-4, Víctor Zulu, Mike, adelante, K-P-4, Frank. Muy buenas noches, saludos, bendiciones, Yogi, a Yoni, presidente, y a todos los radioescuchas, de Puerto Rico, tremendo, net informativo, mucha información, que es muy bueno, estuvo muy bueno, así que, Dios me lo bendiga a todos, saludos, a K-P-4, Víctor Zulu, Michael, de 2A, se mantiene, en el monedio, yo. Gracias Michael, seguro que si, vamos a proseguir, K-P-4, JOS, adelante, K-P-4, Frank. K-P-4, 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 JOS, K-P-4, 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 Unifor, Quebec, Ángel, K-P-4, Frank. Sí, muy buenas noches, a usted y a todos los colegas, tremendo honor, y tremenda información del doctor, pues los dejo, estoy aquí sin tráfico, los dejo, Dios me los bendiga a todos, un abrazo fraternal, y 7-3 a todos, un abrazo, 7-3. Gracias, Ángel, gracias por hacerte presente, K-P-4, Romeo, Maigol, Jiqui, adelante, K-P-4, Frank. Hola, buenas noches, Jorgin, en el control de K-P-4, Frank, saludos a usted, a su familia, y a todos los colegas que están en frecuencia, para hacerme presente, K-P-4, Romeo, Maigol, Fricardo, en San Juan, deseándoles a todos, una excelente semana. Gracias, Jiqui, bienvenido aquí al net, como siempre, seguro que sí, D-O-P-4, Oscar, Hotel, Omar, K-P-4, adelante, K-P-4, Oscar, Hotel, adelante, está por aquí Omar, K-P-4, Frank. Entonces, ahora vamos para los repetidores, entonces, vamos a llamar a K-P-4, Julian Fox, que creo que tiene una información adicional, ¿está por aquí Johnny? Buenas noches. Buenas noches. K-P-4, Jiqui, Jorge, K-P-4, Ful, November, Victor, Ed, Frey, Esperanto, en el net informativo, con el permiso de los compañeros, los colegas, agradecemos al doctor William O' Frey, K-P-4, por la información que nos trajo, este, hablamos de colegas que se han reportado por ahí a través del Ecolin y a través también de los repetidores. Este K-P-4, TFM, mencionó su compañero K-P-4, Oscar Fostro Sierra, que había sido un banquete en el de hoy, pero ahora falta el postre y eso, y comentó de aquí lo siguiente, se había extraviado aquí un importe documento, no podemos dejar de compartirlo con todos, antes de esta noche. Quiero a que, eh, una de nuestras compañeras, una de nuestras colegas, completó el fraude de los 78 municipios, después de haber evaluado, y también a través de su, en este caso de nuestro control, Georgie, el QSL manager, la señora Carmen Green, la P-4 que hoy es Víctor Cuivén, envió este servidor, hace algunos días, la certificación de una, de nuestras colegas, me refiero, y la Junta de Directores de la Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico, me honra, a ser su presidente, Johnny Figueroa Márquez, quien, tras haber sometido la evidencia necesaria a la Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico, presentando así las comunicaciones en dos vías, con otras estaciones aficionadas, en los 78 municipios de Puerto Rico, a través de la cadena de repetidas de la FRA, en el modo simple, o en diferentes bandas y modos, certificamos y reconocemos, el esfuerzo en alcanzar el FRA Walking, o estamos en Puerto Rico, de la señora Rosa L. Vázquez Martínez, KP4 Yankee, completó el, con, el especial de esto, es que ella, completa por segunda ocasión, ya que lo había hecho anteriormente, el certificado 027, ante con su indicativo, Wiki Papa Fuerco y Bec Alba, a otro indicativo, KP4, Maisulo Yankee, volvió a hacer los 78 municipios, y lo hizo de forma simple. Así que, felicitamos, a la colega, amiga, y gran colaboradora de la Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico, doña Rosa Lidia, como le conocemos, cariñosamente, la felicitamos, y sabemos que ella, pues siempre está por aquí, motivando a los colegas, y también, como parte, el municipio de San Lorenzo, estación oficial. Así que, debidamente, notificado, que nuestra colega Rosa Vázquez, KP4, Maisulo Yankee, por segunda vez, con su certificado 027, y es la tercera colega, que completa, en esta modalidad, en esta modalidad, el certificado. Así que, felicitamos, doña Rosa, agradecemos a todos los colegas, y todos los amigos, siempre, por el apartamento y control, y estaremos enviando, ahí, la información, a nuestro colaborador, Tito Torres, KP4, Sierra, le prepare, el certificado, junto a algunos otros, que él está, así que, tenemos muchas cosas, interesantes, sobre ese, certificado, 104 certificados, se han otorgado, hasta el presente, desde que, esto se inició, el 8 de marzo, del 2014, sin fecha límite, adelante, en el control, este KP4, de este FM. Creo que sí, Jody, muchísimas gracias, por esa información, doña José Lidia, felicidades, muchas felicidades, por haber, completado, su certificado, de los 38 municipios, por segunda ocasión, así que, está por aquí, José Lidia, adelante, KP4, Maisulo Yankee, y de los P4, no habían previsto, el que abordo, KP4, para proseguir. Sí, me siento muy contenta, don John, muchas gracias, muchas gracias Carmen, muchas gracias Jordan, el manager, tremendo, tremendo, estoy que bailo en la cabulla, que bueno. Trate de bailarle en la loseta, porque en la cabulla, no está fácil, así que, que bueno, muchas felicidades, que disfrute ahí, tremendo, 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 una gran misión, así que la felicitamos, y esperemos que ahora, usted prosiga animando, a aquellas personas, que estén comenzando, y orientando, a los que, todavía no han comenzado, así que muchas gracias ahí, doña, eh, doña José Lidia, yo la bendiga grandemente, y muchas felicidades ahí, gracias Johnny, proseguimos con el llamado, bueno, adelante las estaciones, a través de los repetidores, que ya mismo, mira, nos vamos, nueve y media, si es que, si es que el kiosco, vamos a ver, quién más está por aquí, para, eh, casi, casi, culminar en esto. que lo papa cuatro, leema papa, que lo papa cuatro, leema papa, cuatro papa India Azul, U.S. Guayanich, que Lima, en compañía de, wiki papa tres, India Delta, estamos por aquí, papa India Azul, WP4, este, yo creo que, papa India Azul, eh, creo que, adelante, WP4, papa India Azul, calle, estación de Isla Verde, Carolina, notamos por aquí, no te vayas, entonces, tenemos por aquí, eh, la dama que se hizo presente, y su señor esposo, adelante, dime la indicativa, para notarte por aquí, buenas noches, wiki papa tres, wiki Lima, y wiki papa tres, India Delta, Tachauco, oh sí, ellos estuvieron compartiendo con nosotros, sí, anotado por aquí, no se vayan, vamos a ver, quién más está por aquí, y los papa tres, Juliet Romeo Romeo, papa tres, Juliet Romeo Romeo, ese es el cano de Arecibo, está, eh, estrenando, parece que indicativos nuevos, ok, en el P4, WS, también te escuché, y Joberto de, eh, de Bajanquita, también te escuché por aquí, vamos, vamos a coger los rapiditos, eh, KP4, no, NP4 WS, adelante, KP4 Frank, yo, Johnny, no pida vuelta, que son buenos los dos, saludos, yo, NP4 WS, perdón, José Guayanilla, socio de IC96, entonces me presenta ahí un poco tarde, llegué en el último vagón, pero estamos aquí, y doña José Lidia, Chacho, está picando adelante, no hay quien la coja, 7-3 a todos, NP4 WS, cuídate mucho ahí, está ahí fuerte, le metió duro ahí, le metió duro, je, je, qué bueno, yo lo termino, ya lo tiene ahí, eh, KP4, Lima, Papa, adelante, Roberto, saludo a la familia, allá en Bajanquita, este KP4 Frank, saludos Johnny, yo, 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 Jorjito, Jorjito, este, saludos a todas las estaciones que se han hecho presentes, al presidente, y a todas las directivas, que la estén pasando muy bien, mucha salud y suerte, Kilo Papa, cuatro, Lima Papa, Roberto Garantita, un placer escucharte, saludos a la familia, y no, Johnny, muchacho, es el hombre de los, de los granitos, allá en Humacao, con café, por la, por la madrugada, soy, nativo de Humacao, los granitos, bueno, proseguimos, Papa India Zulu, KP4 Papa India Zulu, este es KP4 Frank, adelante, KP4 Papa India Zulu, Ocaña, estación de Isla Verde, representando al Cosgal Auxiliary, Huelga Costanera, voluntario, sí, seguro que sí, espero que se encuentren bien, y le hayan ganado el update, al 7300, a 1.41, así que, me imagino que ya está dominando, el 7300, digo, el, sí, el 7300, ya lo tiene dominado, gracias a Jambos, gracias a Jambos, que me está ayudando con la radio, y tuvo una interferencia bien brutal aquí en el condominio, porque tengo una antena arriba en el condominio, de los celulares, que me ayudó Manny, Manny de, de San Croix, me ayudó con esa parte también, agradecido a los dos. Bueno, seguro que sí, pero seguimos, gracias por estar con nosotros, P3 Whisky Lima, adelante, este escape 4, Fran. Buenas noches a todos los que se han hecho presentes, está en este net, excelente net, muy buenas noticias, y felicitaciones a Doña Rosa Liria, que tengan todo, buenas noches. Ya mismo vamos contigo, ya mismo, tú estás allá al borde del otro lado, gracias también por estar con nosotros, ahora le vas a pasar los micrófonos, a Don P3 India de esta, que está al lado tuyo. Buenas noches, buenas noches, John, este, fue un poquito tarde, porque yo estaba en una reunión, de otro sombrero que tengo, este, y la doña estuvo por aquí, escuchando, y me apuntó ahí, unas cuantas cositas, muy, 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 fructíferos en el net, así que, veamos la frecuencia libre, para que siga por ahí, con los muchachos, Whisky Papa 3, India Delta, desde Yauco, nos veremos el día 8, si Dios lo permite, nuevamente. Para ti, para mí, y para el mundo entero, así que, así es que, esto está diseñado, cuando dicen un miércoles, aquí trabajo, muchachos, desde por la mañana, uno está buscando información, y preparándose para esto, así que, yo felicito, al grupo de trabajo, de los NET Control, tanto, a todos los que nos están ayudando, poco a poco, verdad, que están ahí, trabajando fuertemente, los NET Control, nuestro presidente, lo que, le dan la información, a la directiva, así por el estilo, para que esto se lleve, se lleve a cabo, gracias ahí, por estar nosotros, KP3, Julián, Romeo, este es KP4, Frank. Buenas noches, para todos, las estaciones, que se han hecho presentes, estuve escuchando el NET, hace rato, estaba interesante, todos los temas, que hablaron, que pude escuchar, y ese es todo, ese es todo, mi tráfico, por la noche de hoy, entrego NET Control. Gracias, presente, 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 quien más está por aquí, que ya vea, nos estamos yendo, estamos dejando la ventana, la guagua, por aquí, papá, cuatro kilos, lima, noche, por aquí, que te escuché, y alguien que dijo, buena noche, adelante, conected, N3GY, que te digo, buena noche, adelante, LOP4, kilogos, lima, adelante, hey, saludos a la familia, mi gran hermanito, adelante, ok, buenas noches, Georgie, a bordo de KP4, mi saludo y bendiciones, para todos mis compañeros, radio aficionados de la isla, y todos los que escuchan, y mi saludo, abrazo a los que están allá, en los estados, por acá, tremendo NET, escuché toda la información, y pues, espero que todo siga bien aquí, en la organización, mis bendiciones a todos, sigo en la escucha, adelante, Georgie. Gracias, saludos a Arlene, allá en casita, de tu señor esposo y a la familia, esperamos prontamente, en estos días visitarte, te estaré llamando, gracias ahí, saludos ahí a Charlie, y a la familia también, bueno, con tres estaciones, creo que culminamos el sándwich, vamos a ver, quien más está por aquí, Papa Ford, Juliette, Delta, Ford, Juliette, Delta, San Sebastián, 4, Juliette, Delta, quien más está por aquí, López, 4, Juliette, Delta, quien más está por aquí, Vesky, Papa 4, Lima, Golf, Papa 4, Lima, Gol, comprendido, quien más está por aquí, López, 4, KB, KC, Charlie, López, 4, KB, Charlie, comprendido, quien más está por aquí, Papa 4, Sierra, Delta, ¿Quién más está por aquí? Ok, vamos entonces a hacer el llamado a, Dolópez, 4, Juliette, Delta, adelante, señor, este, KB, 4, Frank. Jorge, para corregir, Kilo, Papa Ford, Juliette, Delta, buena noche, buena noche a todos los colegas que se han hecho presentes, tremendo, buena noche a nuestro presidente, nada más que comentar, socio, 33, 44, Kilo, Papa Ford, Juliette, que el tata se entrega, saludos a Ariel también. Seguro que sí, anotado debidamente por acá, KP4, Juliette, gracias por hacerte presente, buena noche, eh, Drope 4, Lima, Gold, este es KP4, Frank. KP4, Frank, esta es la whisky, Papa 4, Lima, Gold, muchas gracias por toda la información del Hanfest que estuvo disponible esta noche, muy agradecido, felicidad a doña Rosa Lidia y al presidente, gracias por pasarme la información ahí por texto, no tengo más tráfico, muy buena noche. Seguro que sí, buenísimo, gracias, Drope 4, Quebec, eco, Charlie, ese anuncio son dos personas, no sé si tengo que echar a ese juidito, son personas que están ingresando y renovando, usted no se quede afuera, señores, están a tiempo, adquieren los boletos que se están acabando, y hay un callo de bandas bajas encima de la mesa esperando por usted, no lo dejes para los últimos, que se están acabando, Drope 4, Quebec, eco, Charlie, vamos a ver. Georgie, buenas noches a ti, a todos los colegas en frecuencia, de parte de la drope, cuatro, Quebec, eco, Charlie, escuchando el net desde tempranito, pero no tuve suerte ahí para entrar, así que me quedé para los últimos, el saludo a Jorge también acá de Pepino, pues 7-3 a todos. Lo que decir, nunca es tarde si la dicha, si la dicha es buena, siempre hay disposición para todos ustedes, bueno, Drope 4, así es la delta, Tito, Tito, adelante, KP4, Frank. Georgie, muy buenas noches, bendiciones para ti, la familia, Helen, nuestro presidente, Georgie, Wani, toda la directiva en general, escuché por allá a Herman, Carmen Green, escuché a Héctor, un saludo a todos en general, a todos los fieles oyentes, de tener todos los miércoles, Georgie, así que muy buenas noches para todos, Georgie, si me permite quiero hacer un comentario, en relación a lo que estaba comentando Germán, este, adelante, ¿cuánto usted lo tiene? Georgie, miren, este, Germán tocó algo bien importante, en cuanto al protocolo que hay que seguirle, en cuanto a la seguridad de no bajar la guardia, en cuanto a lo del COVID-19, quiero compartir una experiencia que ha salido en las noticias, en las redes hoy, del municipio de San Germán, por qué es importante seguir los protocolos, aunque el gobierno haya levantado, en parte, esta, esta medida, que se estaban tomando, ¿verdad?, y la, y el sistema de salud de Puerto Rico, hay que haber levantado algunos de los protocolos a seguir, pero mira, hay agencias del gobierno, hay agencias privadas, que aún continúan, que no pueden entrar, si no tienen mascarilla, si no tienen la vacuna, si no tienen la tarjeta, miren, vamos a respetar eso, porque, quiero compartir esto, del municipio de San Germán, yo estoy empleado del municipio, y, hemos llevado el protocolo, bien presente, a todos los empleados, pero, ha habido un descuido, y durante el día de ayer, en una reunión, que hubieron de, de, de directores, pues, hubo, hubo un positivo, dentro de ahí, en lo que se convirtió en cínico, y estos directores, al llegar a su oficina, pues, tienen contacto, con sus empleados, receteo, yo, el vicino, el alcalde, se vio obligado, a cerrar el municipio, por los próximos días, hasta el lunes, y el lunes, tenemos que reportarnos todo, hacernos las pruebas, del COVID, para asegurarnos, de que no haya un brote, de que esto no se extienda, verdad, así que, es por eso importante, que miren, aunque el gobierno, haya levantado, alguno, en algunas medidas, sobre esto, nosotros tengamos precaución, y mucho cuidado, así que, el lunes, vamos a estar haciéndonos la prueba, como rutina, por aquello de que, pues, algunos de los directores, muchos de los directores, fueron a su oficina, y compartieron con los empleados, por ende, se les solta a todo el municipio, que se haga la prueba, a todos los empleados, por este contacto, que hubo directamente, con estas personas, así que, no bajemos la guardia, mis hermanos, el 8 de agosto, en el evento, que vamos a tener en Moca, es bien importante, que lleven sus mascarillas, sigan los protocolos, miren, aunque estén vacunados, nosotros no sabemos, quién no está vacunado, y quién puede deportarlo, así que, vamos a protegernos, para proteger nuestras familias, y que esto, continúe disminuyendo, aunque, no estamos viendo, que es así, verdad, pero vamos a cuidarnos todo, y no descuidarnos, así que, sigamos los protocolos, aunque el gobierno, haya que quitar lo que haya quitado, yo felicito, a estas agencias, a estas del gobierno, que aún siguen con ese protocolo, y a las compañías privadas, para entrar a sus sitios, que siguen con el protocolo, así que vamos a cuidarnos, mi gente, y el pastor, para que continúen utilizando, la mascarilla, yo aquí, muchas gracias, esta es la wiki, para cuatro, Sierra Delta, Tito, desde el municipio de San Germán, Sí, seguro que sí, hago eco, por eso que estamos aquí, este, exhortándole a todos, que presenten la vacuna, la, la, la tarjetita de la vacuna, si no, pues, este, lleven entonces, una, una prueba de laboratorio, verdad, la prueba molecular, para entonces, llevar todo a la fiesta en paz, porque es que, hay muchas variantes por ahí, tú no sabes, y nosotros no queremos, verdad, pasar el rato, en esta actividad, y queremos seguir, expandiéndonos un poco más, nuestras actividades, tú sabes, nosotros no podemos, entonces, permitir, verdad, que, que cuando nosotros, hagamos esa actividad, que pase una situación ahí, no queremos que suceda eso, y después diga, no, que fue la actividad, de la franja, que si esto, que no, nosotros no queremos eso, queremos que todo, todo cumplir con la ley, cumplir con la salud, y por el bienestar de nuestra familia, y poder proseguir con estas actividades, pero vamos entonces a proseguir, verdad, vamos a llevar las cosas, como son, y vienen otras actividades por ahí, no tan solo de San Fermín, vienen otras cosas más, que en el camino, se les va a estar mencionando a ustedes, que otras actividades más, hay por ahí, que vamos a volver a verlo, ¿ves? Entonces, hay que cumplir con todo esto, gracias Tito, en estos días, te voy a estar llamando Tito, pendiente por ahí del teléfono, te voy a dar una llamadita, bueno, bueno, este, Johnny, se acabó el party, adelante, usted tiene la palabra, porque creo que esto, estamos a punto de caramelo, que se ha convertido en el control de esta noche, y gracias a nuestro gran colaborador, Tito Torres, 2P4, Sierra Delta, gracias por esa información, este, espero que, en Dios, que todo salga bien, eh, Tito, todo salga bien ahí, muy importante, tener presente eso, esa precaución, la prevención, y no bajar la guardia, yo y todos los amigos, todos los colegas, eh, me alegro, hoy escuché que se identificó por aquí, se ha reportado nuestro, vicepresidente en esta línea, el TIC, la P4, QI, y tantos, otros colegas, ¿verdad? Pues, no los puede mencionar, uno así, a todos, pero, eh, agradecido, excelente, la participación, eh, y que nos sentimos sumamente, eh, muy contentos, y orgullosos de, pertenecer de estar aquí, a través de la familia, de la Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico, así que, buenas noches a todos, que descansen, esperamos, diante, eh, mañana es con la franja, con doña Carmen, eh, tempranito, así que, adelante en el control, este capta FM, eh, adelante, Jorge. Ok, seguro que sí, de lunes a viernes, la Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico, mañanas en la franja, eso es, un net que se celebra de seis cita a ocho, de lunes a viernes, con nuestra, eh, QSL man y el, KP4, que ha visto el que ver, doña, eh, doña Carmen, entonces, tenemos por ahí también, en los martes, los de cuatro, Alfa, Oscar Hotel, Carlos Roi lleva el net de, eh, la jala afición, tenemos ahí, tenemos unas cuantas cositas ahí, que tienen que ver con, la jala afición, pues, tenemos un net ahí, los martes, que nos trae mucha información, así que, soltamos a todos que participen del mismo, a partir de las siete de la noche, tenemos también los pre-net, que es, son los miércoles, sí, los miércoles, de cinco y treinta a las seis cincuenta y cinco, los pre-net, setenta y ocho municipios, usted llega allí, y usted quiere participar de los treinta y ocho municipios, allí se hace una ruedita, ¿verdad?, para que usted pueda, entonces, pues, empezar a, empezar a, a completar los, los municipios, el primer lunes de cada mes, P3 Alfa Yankee, eh, lleva a cabo su net, a todo de limia, del net del, del banco de, de negociar telecomunicaciones, así que, los que pertenecen al banco, y los que no, pues, pueden participar de ese net, el segundo lunes de cada mes, tenemos por ahí, a Tito, ¿verdad?, a P4 Tango Papá Lima, que lleva el net de, eh, salud y tecnología, con la franja, así que, también puede participar, participar del mismo, y los domingos, de, la frecuencia, tres mil ocho veinticinco, el net, edición dominical, así que, pueden participar de, de ese net, aquellas personas que tengan, licencia de general o más, tienen radio de bandas bajas, pues, entonces, dicen allá, la frecuencia de ochenta metros, este y todos los domingos, a partir de las seis y treinta, en adelante, con nuestro gran amigo, del P4 Delta Yankee Víctor, los grandes amigos, que se hacen presentes, al net, bueno, en este momento, Whisky Papá 4, noviembre, Víctor Lexi, a que está a bordo, de KP4, otra vez, informa que este net, se acabó, que pasen todos, muy buenas noches, gracias a todos, que se hicieron presentes, en este net, saludando ahí, a Jada Fisión, Puerto Rico, ahí, este net, en el petreo Oscar, en el petreo Osvaldo, en el petreo Osvaldo, está por ahí, en Jada Fisión, Puerto Rico, saludos a todos, que están ahí, siempre presentes, en esa página, y espero verlos a todos, este próximo 8 de agosto, en el municipio de Moca, que pasen todos, muy buenas noches, pero los de 4 de noviembre, Víctor Lexi, desactiva, las siglas oficiales, de KP4, y devuelve a los repetidores, de la Federación, de Jada Fisión, de Puerto Rico, a su uso normal, que pasen todos, hasta la próxima señores, que Dios les bendiga, grandemente, y cuídense, mucha salud, y hasta la próxima señores, Whisky Papa for November, Víctor Lexi, Suscríbete, dale like, y comparte, Radio Fisión Puerto Rico, Osvaldo Rosado.